Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico de todas las noches Noche paranormal Hola Héctor, hola Mona, buenas tardes Mi nombre es Ariel, soy de Quilmes Centro Bueno, les paso a contar mi historia Aproximadamente en el año 2005-2006 La tía de un amigo mío fallece Era una tía solterona Y como no tenía familiares directos La casa en la que ella vivía Queda sola Entonces mi amigo me dice De irnos a vivir ahí Obviamente la usamos más que nada como fin de semana la casa Para juntarnos con amigos, con chicas Era más que nada una casa de fin de semana Como dije anteriormente Bueno, un fin de semana, un viernes Nos juntamos con dos amigas Mi amigo, al que le decimos el Tano Y yo Bueno, escucharon que cenamos Escuchamos un poco de música Jugamos a las cartas Y bueno, en su momento nos fuimos a dormir Y tipo dos, tres de la mañana Mi amigo me llama Desde su cuarto Y me dice Ari, vos me estás llamando Le digo, no Tano, le digo Escuché tres veces mi nombre Va, mi apodo Me dice Y me dijeron Tano, Tano, Tano Y pensé que eras vos Le digo, no, no Yo no te llamé Le digo, dale boludo No me jodas Me dice, le digo Te estoy diciendo la verdad Le digo, no, no No te estoy mintiendo Bueno, habrá pasado media hora 45 minutos Empezamos a sentir Ruidos muy fuertes en el techo Pero ruidos de que caían cascotes muy grandes O sea, parecían cascotes, ¿no? Uno dice cascotes, pero no Realmente no sé lo que Qué es lo que caía No sabíamos en ese momento Bueno, salimos a la puerta principal A ver si había algún vándalo O algún chico tirando piedras Algún vago ahí del barrio No vimos nada Y bueno, nos fuimos a dormir No pasó más nada Cuando yo me levanto el otro día de la mañana Le digo a mi amigo Chétano, voy a subir al techo A ver qué onda Subí Y no vi nada De hecho, el techo tenía membrana No había ni una marca en la membrana De que haya caído nada Pero se escuchaban ruidos muy fuertes Entonces Nos pareció rarísimo Bueno, en cuestión Nos pusimos a desayunar Con las dos chicas Estábamos en la cocina La casa tenía dos dormitorios Un living Comedor Que se comunicaba con la cocina directamente Que tenía una puerta Que daba al patio Bueno, estábamos desayunando Los cuatro hablando Y en ese momento Empezamos a sentir Que el picaporte de la puerta Se empieza a mover Entonces yo me levanto Me asomo Porque la puerta tenía Como una ventana Cuarto vidrio arriba Me asomo Miro por la ventana Y no veo nada Yo miro un metro ochenta y dos No es que alcancé a ver O sea, solamente mi altura Sino que vi hasta el piso Y el picaporte Se seguía moviendo Y... En este momento Me agarra escalofrío El picaporte se seguía moviendo Y yo no veía nada Atrás de la ventana Entonces ahí Me doy vuelta Y con cara de Me imagino que De pálido Los miro a mis amigos Y a estas chicas Y se dan cuenta De que De lo que pasaba Entonces salimos corriendo Y nos sentamos En la vereda de enfrente A la orilla de la calle Como que nadie Nadie decía nada O sea, nadie Podía Entender lo que pasaba Ya hemos estado Cinco o diez minutos Y en un momento A cuarenta metros Se ve que venía un cura De la mano izquierda Y nos miren Nos dicen Chicos Hay que rezar un poquito más Sobre todo en las noches Y nada más O sea, no nos dijo más nada Y siguió caminando Bueno Imagínense Nuestras caras Nuestro asombro Por esto De que el cura Nos haya dicho eso Así que bueno Nada Después Con el correr del tiempo Yo a la casa No fui más Creo que Mi amigo tampoco No sé si la casa Después se vendió Pero bueno En fin Esa es mi historia Un saludo para todos Y bueno Ojalá que Que hoy se dé El Martín Fierro Saludos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchando de radio Y ahora Voy a contarles Mi experiencia paranormal La verdad Que tuve unas cuantas A lo largo de mi vida O sea Llego a 25 Y la que más La que más sentí Fue Un año nuevo Que Estaba Con 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 mi novio Con la familia Mi novio Fuimos a la casa De una de las tías Que vive en Cava Cerca por Parque Patricios Y En un departamento Y bueno Estaban los primos De él La tía Mi suegra Todos Y Llegamos tipo Nueve O sea Era nueve y media Por ahí Era un poco tarde ya Y cuando Me siento A la mesa Tenía la sensación De que Había un perro Abajo De la mesa Que era un perro Negro Yo Sentía que era Un perro Negro Y que estaba Abajo De la mesa Varias veces Corría el mantel Hacia arriba Y miraba Si había algo Abajo de la mesa Y no había nada Cuestión Me tranquilicé No dije nada Pero Me surgió Que era muy extraño Para mí O sea Me ponía Los pelos de punta O sea De los brazos Y todo Y dije Bueno De la manera De que no No pasa nada Como Boludeces Y Cuestión que Terminamos de cenar Estaban Las primas De mi novio Estaban Lavando los platos En la cocina En ese departamento Había dos baños Había un baño Que estaba cerca De la sala Y había otro baño Muy cerca De la cocina Y Cuestión que Yo estaba Haciendo compañía Porque no Me llevo muy bien Con los quehaceres De la casa Y estaban Las primas Lavando los platos Mientras yo Hablaba con ellas Hablaba con ellas Y En el segundo baño Que es como un pasillito Que está cerca Obviamente De la cocina Yo Miraba De ese costado Y sentía Que ese perro Estaba Ahí En ese baño Estaba cerca En ese baño Y en ese pasillo Lo sentía Muy cerca Me puse nerviosa Me puse otra vez En la mente Que me tengo que calmar Que no pasa nada Que no es nada Cuestión Brindamos Brindamos Fetijábamos Que se yo En el año nuevo Y Estábamos en el balcón Hablando Justo estaba hablando Ahí con mi novio Y le cuento Esto que me pasaba Y el flaco me dice Que ese perro murió Hace un año Y yo lo sentía Como Muy presente Cuestión Que le dije Que era Un perro negro Con Algo Una mancha En la En el pecho Blanco Y cuando vi la foto Era tal cual Era el perro Que era de la tía Y que se murió Hace un año Nunca Le dije a la tía Que en verdad Lo sentí Pero Pero es algo Que me quedé Como shockeada Así que Esa es mi historia Y Fue una sensación Algo muy fuerte ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué buenas historias Loco La verdad que a veces Nos gusta esto de El protagonista Sos vos Es realmente muy difícil En este caso Abrir un programa Sin decir Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿No? Pero viste que se puede A las nueve de la noche Abrimos el programa Y La primera voz Que se escuchó Es la tuya Como tiene que ser además Para Empezar a calentar el ambiente Y ponerle historias A la noche A este clásico Que es la noche paranormal En vivo Desde ahora Y hasta la medianoche Juntos en la pop 101.5 Un beso a Lucía Mi compañera Que recién Me mandaba saludos Cuando cerraba su programa Lucía te mando un beso grande Un día se tiene que quedar A contar su historia paranormal Porque según lo que me contó Fuera del aire Lucía Rodríguez Bosch Nuestra compañera Tiene una historia muy fuerte Que no se animó La otra vez A contármela en el pase Bueno Puede ser este el momento De contarla Cuando ella quiera Quedarse 10 minutos A la noche paranormal Y vos también Con tus historias Con tus relatos Mira Este programa se construye Como un rompecabezas Con distintas piezas Una pieza puede ser Una historia que leíste Una historia que te contaron Una historia que viene De generación en generación Me gusta mucho Esto de El abuelo O la abuela Que cuenta algo De cuando era chica O yo pequeño En el campo Que pasó Bueno Esas historias Que tienen además El condimento De haber sido Contada por un miembro De tu familia Me encantan Para la noche paranormal Así se puede construir Un relato Con esa historia Que te contó Alguien de tu familia Que le pasó En su infancia Este programa También se construye Con historias Como decimos siempre En primera persona Eventos Sobrenaturales O inexplicables Que te pasaron a vos Que tal vez No puedes entender Pero contándolo aquí Empezamos a tirar Del hilo De ese carretel Para ver Que hay atrás De eso que se pasó Una historia Con una premonición Me gustan muchísimo Esas historias Donde a través De un sueño De una sucesión De coincidencias Significativas O de sincronicidades El destino El universo Dios Llámalo como quieras Te estaba mostrando Algo que después Te pasó Te estaba alertando De algo Que después te pasó Te estaba avisando Por ahí no vayas Tal vez fuiste Y viviste la experiencia Tal vez esquivaste Y te salvaste De incluso la muerte Como tantas historias De personas Que tenían un pasaje De avión Para tal lado Y el avión Ellos perdieron El vuelo Por X motivo Y el avión Se estrelló Si googleas Historias así Hay miles Bueno no sé si miles Hay varias Historias De fantasmas Esas que escuchábamos Cuando éramos chicos Esas que nos gustan Todavía Porque todos Tenemos ese Esa alma de niño A la que le encanta Escuchar historias Y que le cuenten Un cuento Este programa Se construye Con esos eventos También Relatados por vos Un ser querido Que ya no está Un ser querido Que te da señales Con una canción Que en la letra Habla de lo que le pasó A ese ser querido Con una canción Que se dispara Justo en la radio En un pendrive O donde sea Y la canción La letra De la canción Es la respuesta Que vos esperabas Con esos eventos Que se dan En plena madrugada La hora de los muertos Las tres de la mañana Entre las tres Y las cuatro Todo el mundo Se despierta Sobresaltado Algunos dicen Me desperté Por el calor Me desperté Por el ruido Por lo que sea Pero te despertás Sabiendo que hay algo más Que hay algo que te observa Que hay algo Que te despertó Tal vez Y vas por tu propia casa Encendiendo las luces Porque te da miedo Caminar en la oscuridad Bueno Ni hablar de la gente Grande Adulta Que no puede dormir En oscuridad total ¿Te pasa eso? El otro día Hablaba con alguien Que me decía Mira Héctor Yo me voy a dormir Y dejo la tele encendida Muteada Sin volumen Pero no puedo dormir En la oscuridad Porque veo cosas Y la tele encendida Ahuyenta los espíritus Vos sabés Que esto me lo dijo también Un parapsicólogo Que cuando vos dejas Equipos electrónicos Encendidos Con luz En tu casa Donde Por ejemplo Un televisor O una lámpara de sal Las lámparas de sal Son muy buenas Para ahuyentar espíritus Dicen los que saben Yo solamente cuento Historias acá Quiero decir que No soy parapsicólogo No soy medium Nada de eso Yo estoy más cerca De tu mirada Que estás escuchando La radio Con la diferencia Que me toca conducir El programa Y que puedo hablar Un poco más quizá Son historias Que yo escucho Y cuento Acá es donde Pongo a prueba Por un lado Mi escepticismo Y por el otro lado Mi fe Con algunas cosas Que creo Porque me pasaron Y con otras que No creo Pero las cuento igual Porque a mí Lo que me interesa No es lo que me pasa a mí Sino lo que te pasa a vos Con estas historias Y muchas veces Sirven de disparador Para que vos A través de tus relatos Y vivencias A mí me empieces a hacer dudar De decir Che para Y si esto es verdad Por ejemplo esto Dormir con la tele Encendida Divide a la tribuna Divide a la tribuna En este sentido Especialistas Del trastorno Del sueño Te dicen Que te hace mal Porque la luz azul Penetra a través De tus párpados En tu retina Y te impide Dormir bien La tribuna Dividida Está en que Muchos esoteristas Te dicen Que está bueno Dejar un televisor Encendido Con volumen bajo O muteado Directamente Para ahuyentar Espíritus malignos Que están Yendo a vos Porque fueron enviados Por alguien Que te hizo Un trabajo De magia negra Yo no creo En los trabajos No lo digo yo Estoy actuando Esa gente que dice Yo no creo En los trabajos De brujería Yo tengo Cuatro medallas Colgadas Voy a No sé San Benito Tengo agua bendita En mi casa Y acá lo banco Mucho Antonio Las Heras Bueno es lo mismo Que vos me digas Héctor Yo no creo Yo no creo En que me pase nada Hoy Salís a la calle Te piso un auto Terminás internado O muerto Viste que lo que creías Igual no impidió El daño Bueno en el mundo espiritual Vos sabés que es igual Mirá que yo hasta hacer Este programa Tenía una mirada Parecida a esta frase Que dije Yo no creo Que te pueda alguien Hacer mal Si vos estás bien Espiritualmente O mentalmente No te llega Hasta que En algunos momentos De mi vida Viví experiencias Sobrenaturales Donde digo Para que está pasando algo Yo lo defino Siento una energía Intrusa Esta energía No es mía Y vos sabés Que siempre Coincide con algo O con alguien Que tira mala onda Capaz vos no le hiciste nada A esa persona Y acá me vas a entender Y ya saludo a la gente Que nos está esperando Capaz vos no le hiciste nada Pero solamente A vos te estás yendo mejor Que a esa persona Y solamente Por eso Lamentablemente Vivimos en un mundo Primero En una sociedad Después Súper envidiosa O no O no Hoy subí una cosa A Instagram Una frase Viste Porque estoy medio al pedo Como no estoy yendo a trabajar Solamente vengo acá a la radio Es un trabajo igual Síganme pagando el sueldo Pero como no estoy yendo a trabajar Me levanto más tarde Hoy me levanté temprano igual Y estuve leyendo mucho a la mañana Algo que no hago habitualmente Porque en general Me levanto y voy a trabajar Pero ahora que estoy de vacaciones En los laburos Menos en la radio Estoy leyendo más Hoy me levanté Bajé a la pile A tomar sol Me puse a la reposera Y leí un montón Sobre metafísica Me habían recomendado Varias lecturas Que si quieren Mañana les traigo los títulos Para que googleen Son lecturas gratuitas Están los pdf Para descargar Te tiro la frase Nada más Que es un flyer Que subió Y a Instagram Y ya tuvo Una banda de comentarios Mientras menos contás Mejor te va Te la digo de nuevo Mientras menos cuentes Mejor te va Decime si no es verdad No, Héctor Yo no creo en nada Pará Te la digo de nuevo La frase Mientras menos cuentes Mejor te va No respondas rápido No quiera Es un diálogo Esto igual Porque me gustaría Escucharte al aire Pero no digas lo primero Que te viene De la mente A la boca Porque dejalo Que pase por todo Tu ser Y después Darme la respuesta Mientras menos cuentes Mejor te va Estoy seguro Que el 99,9% De la gente Que está escuchando La radio Estoy seguro Que vos Que estás ahí Vas a decir Sabes que tenés razón Héctor Mientras menos cuento Mejor me va Conté tal cosa Se pinchó Y capaz que no se lo contaste A alguien malo A una mala persona A un enemigo Por decirlo de alguna manera No creo en eso Pero hay gente Que se pone sola En la vereda Enfrente tuya Y capaz son tus familiares O tu pareja O un amigo O un compañero de trabajo Mientras menos Cuentes Mejor te va Sabes lo que aprendí yo Con este laburo De la tele Los medios Y lo que sea Cuento las cosas Cuando firme el contrato Cuando ya está todo ok Ahí las cuento Porque mientras menos cuento Mejor me va Ahora por ejemplo Podría contar cuatro cosas Que no las voy a contar Hasta que pasen Por ejemplo Lo del Martín Fierro Yo no lo conté mucho antes Esto Fue como Tac, 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 tac Y pasó Mientras menos cuentes Mejor te va No quiero ser autorreferencial Ya sé que soy replaga Con el Martín Fierro No voy a hablar más De Martín Fierro En estos cinco minutos No voy a hablar más De Martín Fierro Hasta mañana Héctor Rossi Gracias Betty Mientras menos contás Mejor te va ¿Me contás En la radio En la pop Algo que Experimentaste Con mala onda Con envidia De alguien que vino Si querés No nombres a la persona Pero decime Vos sabés Que me pasó esto Esto y esto 11 27 84 10 73 El whatsapp de pop De la radio Y el paranormal En realidad Abrimos el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 Escribí la palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Y contás tu relato En vivo En la noche paranormal 11 27 84 10 73 Audios de whatsapp Contame esto Que hablábamos De la mala onda De la envidia Mientras menos cuento Mejor me va Decime si o no Y contame la historia Detrás de la frase En un audio Por whatsapp Un par de minutos Tomate Dale Mándala ahora 11 27 84 10 73 Escribíla y la leo 11 27 84 10 73 Abrimos el directo De la radio 0 11 4 535 42 04 0 11 4 5 3 5 4 2 0 4 Tengo instagram abierto Te recibo ahí En vivo En arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Seguime en instagram Primero Mandame un mensaje Privado Héctor Tenés razón Héctor Sabes que no es así Porque capaz Que estoy equivocado Arroba Héctor locutor ok Seguime en instagram Contame por ahí También por favor Que sos parte Del programa Julián Está en vivo Esperando Hola Julián ¿Cómo te va? Buenas noches Buenos días ¿Me escuchas señor? Perfecto ¿Cómo te va Julián? Bien Estuve luchando Por tratar de comunicarme Bueno Lo lograste Acá estamos hablando Primero Quiero decir Que lo felicito Porque Te agradezco Porque se lo merece Bueno Muchas gracias Gracias Julián Se preocupa Se lo merece realmente Muchas gracias Che Gracias Gracias total Gracias de verdad Estuvo plagado El fenómeno paranormal En la casa de mi abuela Hasta vi volar una olla Al calentador Como si la hubieran pateado Le respiraron en la cara A mi abuela Pero una cosa Ahí era una casilla antes Una vieja que era espiritista Pero eso no es lo importante Lo importante es que yo Vi la película Casa Fantasmas Y a partir de ese momento Me interesaron Ya estaba con eso yo Pero Fui a una enseñanza Que se llama Gnosis Que es como el budismo Perdóname Que se llama ¿Cómo? Gnosis Gnosis Con G primero ¿No? Gnosis Sí, sí La Gnosis Es como el budismo Pero bueno El hecho que te enseña meditación Igual que yo practico mucho eso Y una noche Como dice La más callada La más quieta Me relajé tanto Con la respiración Y con la visualización Que no me di cuenta Que me salió en astral Yo pensé que estaba En el cuerpo físico Y si Se me sube a la cama Digo El gato no puede ser Porque el gato no puede Tener las patas tan anchas Como para ir Tocar con una pata En un extremo Del derecho izquierdo De la cama Y afuera ¿Qué puede ser esto? Abro los ojos Y veo el techo de la pieza Y en un determinado momento Vivo una cara Que se me asoma Parecida a la mía Pero femenina Yo tengo los ojos claros Y esta cosa Tenía los ojos Color rojo sangre Y como de gato La pupila Ay Dios Y como yo tengo Una pentagrama Para protecerme Me la había hecho yo La compré Y esa cosa Me quiso morder Me miré los dientes Cuando se abrió Cuando abrió la boca Y me desperté Y no podía No podía No podía No podía Eso estaba en el mundo astral No podía Todo eso pasó Mientras estabas En un estado de meditación Ya había salido en astral Yo no me di cuenta Estaba fuera del cuerpo Pasó el tiempo Y bueno En una noche No me cerré No hice ninguna protección Y me fui a dormir Y colgué la pentagrama Yo tenía una pentagrama Más nueva Me parece Y yo tengo Un pasillo Al frente Daño mi pieza Y la pieza De mi papá al lado Se ve la clarabulla Y veo una cosa Que camina En línea recta Y gira Como si fuera un robot Y era ella Y era ella Sin ropa El pelo Lo tenía todo Irizado Y como canoso Y yo le digo Sos vos Se apoyó En el borde En el marco De la puerta Ay Dios Los ojos Los ojos eran igual Pero parecían Como de hielo En un momento Cuando se me viene encima Me muerde La empujo Y ponme de nuevo Y como nosotros Conocemos unas conjuraciones Le he hecho una conjuración Y como que se quema toda Quedó toda Con el pelo todo quemado Y eso Le hice La señal de la cruz Hacia en la frente Y no la vi nunca más Y un amigo me dice El hecho que vos estés buscando La cristificación La iluminación Para ellos Porque ellos tienen que tratar A vos de matarte O de destruirte O de disuadirte De salir del camino Era una bruja Parecía un sucubo Bueno Hay brujas que son sucubos Que te apareció En el viaje astral Para que le cuento bien a la gente Porque para que se pueda entender El relato Esto te pasa En medio de una meditación Salís de tu cuerpo Por eso vos llamás Que te fuiste al astral Y en el viaje astral Te cruzás con esta entidad Que vos denominás Una bruja Una bruja Sí, parecía un sucubo Hay brujas que son sucubos Hay brujas que son vampiros También Qué locura Bueno, gracias por contarlo Che, te mando un abrazo grande Bueno, bueno Gracias, querido Le voy a mandar unas fotos Sobre unos fantasmas Y unos nuevos Que fotografía de Can La Plata Dale, dale Un abrazo Abrazo grande Chao Nueve y media Chao, querido Nueve y media en vivo En la noche de la Argentina Estamos acá con vos En este super miércoles Hoy es 25 de enero de 2023 Mucha gente hablando De lo que planteábamos recién En la apertura del programa Hay audios que están llegando Al 11 27 84 1073 A ver qué dice Héctor, querido Felicitaciones, papá Por el Martín Fierro Acá te habla Diego De Villa del Parque Che, locura 100% de acuerdo Con lo que decís No hay que contar Nada Ni lo bueno Ni lo malo Cuando las cosas Te van bien Decís Bueno, sí La estoy remando Ahí, viste Cómo es esto Está todo duro Y cuando las cosas Te van mal Tampoco Porque yo siempre digo La bala Siempre viene De alguien muy cercano Es para tenerlo en cuenta Y coincido Plenamente con lo que decís Hay que jugarla De callado Loco Felicitaciones nuevamente Te lo súper mereces Y a full Con la noche paranormal Desde hace años Todo lo mejor Vamos por más Dale, loco Gracias Ayer cuando terminábamos El programa En la puerta de la radio Había dos amigos Martín era uno Y el otro Perdón, no me acuerdo el nombre Que nos estaban esperando En un camión De laburo Creo que era de mudanza Bancaron una banda De tiempo acá En la puerta de la radio Y mientras hacíamos el pase Y nos saludaron también Para contarnos esto Un poco lo que decía el amigo Todas las noches El ritual es la pop Todas las noches La noche paranormal Desde hace años ¿Qué más dicen por ahí? A ver Héctor, Jorge de Tigre Te hablan Tenés razón Cuanto menos contás Mejor te vas Porque decís Lo que pensás hacer Y ya te tiran mala onda Ciertas personas Y después te dice Cuando le decís Él siempre tirando Ondas negativas Te dice Como me dijeron a mí Si es por mí Hacer lo que vos quieras Y más vale Que voy a hacer Lo que yo quiera Le digo Pero ya para entonces Te tiraron la mala onda ¿No? Chao Héctor Felicitaciones por Martín Fierro Y vamos por más paranormales Gracias Jorge de Tigre Bye Gracias Jorge ¿Saben qué? Algo que implementé Bueno, les voy a contar un poco Este Al aire Pero corto Y seguimos escuchándolos Yo implementé hace un tiempo Inventar historias En la vida real Mentir Mentir Y vos sabés que Me sirvió para Desenmascarar Algunas personas envidiosas ¿A qué me refiero? Cuento una buena nueva Que es falsa Una buena noticia Que es mentira Ejemplo Si, no estoy preparando todo Ya saqué los pasajes Me voy a México Un par de meses Ahora seguramente A mitad de año ya Invento una historia Y vos sabés que Cuando vos al universo Vos sabés En realidad Cuál es tu enfoque Dónde está tu enfoque Y cuando vos Le arrojás al otro Una historia falsa A mí me da la impresión Que el envidioso Queda atrapado En una telarañá Con tu propia mentira Tu mentira Lo atrapa Y te lo muestra Porque vos después Te empezás a dar cuenta A quién no le tenés Que contar las cosas Pero para no correr riesgos Te propongo eso Fíjate Tira cualquiera Pero bancala Como si fuera en serio Y mirá a los ojos A los otros Y ahí te vas a dar cuenta Cuando Se delata Ese o esa Que te tiene mala onda Y como vos Lo que estás contando Es algo falso No hay ningún riesgo Probálo Y después decime Qué te parece A ver qué dicen Héctor ¿Cómo estás? Te felicito Che Nuevamente Por Martín Fierro Y por todo lo que Está haciendo Y por todo lo que se viene Se viene montando De cosas muy grandes Y tiraste Una Una Un tema Muy Muy importante E interesante Que sea el tema Sea el tema Y es verdad Lo que decís Mientras menos contás Mejor Me pasó Negocios He contado Familiares No voy a dar nombres He contado Familiares Y Estaba todo bien Cerraba el negocio Y te digo Que era un negocio Importante De un contrato De un año Mucha plata No digo Que me salvaba la vida Pero por lo menos Me acomodaba bien Podía ayudar A familiares Amigos A gente Que estuvieron En las malas Conmigo Y Era un empuje Para que venga Cosas Si lo conté Alguien De confianza Familiar Y se pinchó Y así Muchas cosas La negatividad Está Somos energía La energía Es así Bueno Me están diciendo Por acá Por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Gracias querido A vos Mientras menos contás Mejor te va Héctor Gran verdad Las personas Con energías bajas Te pasan su energía baja Yo hago lo mismo Cuando ya pasó Cuento Y así me va mejor A veces también Héctor Como vos Invento cosas Una historia falsa Como vos decís Y la actitud del otro Ahí la ves Y le sacas la fecha Es para ver la reacción Y la actitud Que adoptan Dice Isabela Que está en vivo En mi Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Cuando hablamos De gente Que te envidia Hay un amplio Abanico De opciones Desde aquel Que no lo hace Ni siquiera A propósito Solamente Como le va mal Y a vos Te va un poco mejor Ya se le activa Esa parte De pensar Porque el envidioso No es que Que quiere lo mismo Que vos El envidioso Quiere que no te pase O sea No es Quiero lo mismo Es No, no Que no le pase Eso tan bueno Entonces Ahí se activa Una energía Medio rara Desde ahí Hasta personas Que efectivamente Hacen trabajos De brujería Para congelarte El progreso Porque la palabra Es esa Progresar En cualquier sentido Desde lo personal Lo económico Lo profesional Loco Hacen trabajos En serio Se enteraron Que a vos Te van a ascender En el laburo Se enteraron Que te aumentaron El sueldo Se enteraron Que te estás por casar Se enteraron Que te vas a comprar Un auto Y vas a cambiar Por un cero kilómetro Se enteraron Que no se Vas a laburar Te compraste un auto Para laburarlo De remiso De taxi Se enteraron De la buena nueva Se fijan Quien es el que maneja Las energías En el barrio Buscan un brujo Una bruja Y van directamente Y le dicen Che mirá A Pepito Le va a pasar esto Se va a comprar un auto Se está por casar No quiero que le pase Le trabamos el camino Y vos sabés que hay gente Que hace eso Que te hace un trabajo Para que te vaya mal Y acá es donde abro Abro el paréntesis De hasta donde Solamente con nuestra fe En que no nos va a pasar nada Efectivamente no nos pasa nada Porque yo tengo No uno Por lo menos Veinte casos De personas Re buena onda Re buena energía Que lamentablemente Se les pinchó eso Y después descubrieron Que había alguien Que les hizo Como se dice en la jerga Los mufo Los mufo Loco Hay personas Mufa Es un tema muy difícil Este A mi no me gusta Estigmatizar En el sentido De la tele Viste cuando se habla De tal artista Es mufa No 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 Hombre No no Yo no creo en eso Pero si creo Que hay personas Mufa En el sentido De que con su mala energía Te mufan Que te salga De lo bueno Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hola Héctor ¿Cómo andás? Sabés que Es verdad eso Es verdad Sabés que yo Conté Que me iba a comprar una moto Tenía pensado Comprarme una moto Y se lo conté Y había una compañera Que era muy envidiosa Digo No ya tengo comprada la moto Yo que sé Me compré la moto Y la mía me dice ¿Qué te vas a comprar una moto vos? Yo que sé Y todo así Pero mar Una compañera No se llama la onda Le digo Ya me la compré Le digo Me la compré la moto Al otro día Me la afanaron Vos podés que me la afanaron Y así pasó Con situaciones Con varios compañeros También Que ella también Le decía Que decía algo Y enseguida Le tiraba mala onda Todo el tiempo Y es como Una envidia que había Es más A mi hermano También Le pasó lo mismo Con la misma chica Porque trabajamos juntos Y la piba también Flor le dijo Dice No te hagas el vivo Porque te haces doble turno Cobras más Yo que sé Te van a afanar Dicho y hecho En la Panamericana Yendo para el lado Del Garín Dos motoqueros Lo asaltaron Estamos en vivo En la noche paranormal 9 y 37 Se dio a hablar De energías De la envidia 4 535 42 04 4535 42 04 El whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 27 84 10 73 Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real De Condenados A sufrir Eternamente En primera persona Soy de zona sur Quisiera mantener esta historia en el anonimato Ojalá pueda Soy una persona que tenía una muy mala vida Me juntaba con malandras Una tarde me convencieron de ir a reventar a un local de pago Éramos tres Salimos con la guita sin herir a nadie Pero nos agarraron a las tres cuadras Me condenaron a tres años Es ahí Donde comienza esta historia La cárcel es un lugar terrible La ficción suele expresarlo de manera correcta desde lo visual Pero es imposible trasladar las sensaciones Angustia Miedo a morir en cualquier momento Volverse loco Yo ya tenía idea de lo que me iba a esperar De entrada me dormí con una punta bajo mi almohada En mi pabellón éramos siete Me desperté en plena madrugada Tenía un tipo encima Le di un empujón Busqué la punta Miré Y lo vi Como una sombra oscura contra una esquina Fui con todo Vi varios golpes en la zona baja Violín, conmigo no, ¿eh? Conmigo no Si un compañero no me hubiese agarrado la mano Los rati hubiesen entrado a meternos gomazos Me di cuenta que le había dado como ocho puntazos a la pared Quise tomar eso como un mal sueño Y nada más Otra experiencia se dio mientras estábamos en el patio Desde allí podía verse la pequeña ventana de nuestro pabellón Yo no fui el único que lo vio Rolo, uno de mis compañeros También vio asomarse a esta persona calva Que nos miró Después se agachó Y volvió a esconderse Rolo me dijo Debe ser un cana Revisan las cosas Vamos a avisarnos más a los otros Para que miren que no les falte nada Al volver del receso Revisamos nuestras pertenencias Aparentemente nos faltaba nada Pero entonces Rolo Comenzó a llorar ¿Qué animales que son? Hubiese preferido que me revienten a palo, loco En las manos Tenía una cajita Adentro había un rosario de plástico chamuscado Nos explicó que se lo habían dado el día anterior en la visita Para que pudiera rezar por su abuela Que estaba grave Lo extraño Era que no había olor a quemado O marcas en la caja Por supuesto que hubo un motín mientras estuve ahí Todo comenzó en el comedor Al fondo Vi que estaba sentado solo Un pelado de gran estatura Nos miraba frunciendo el ceño Y como riéndose Le chisté a Rolo Creo que ese mismo era el que vimos hace cinco meses ¿Te acordás? Rolo apretó la mano Pero entonces el barba Un viejo que era nuestro amigo Y estaba comiendo con nosotros Dijo No lo miren, carajo Pará, pará, pará Solo un adelanto Pará, nueve y cuarenta y uno Estamos en vivo Recién empezó el programa No, máquina del mar No puede mandar un adelanto nada más Ahora contalo después de las once Que salgo de rugby Bueno, te banco, loco Después de las once va la historia Estreno Quédense con nosotros Recién empezamos Pero ya pasaron cuarenta minutos Che, el tiempo pasa más rápido Después de las nueve de la noche Ya te lo digo, eh Estamos en vivo Y nos quedamos con vos Y está Lila Esperando ahí Hola Lila ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Buenas noches Primera, felicitaciones El placer de hablar con vos Bueno, gracias Che, gracias Gracias de verdad Igual te estaba escuchando Un día viernes Y me decía Bueno, me gustaría tener algo Con alguna ¿Qué dije? Pará que no te entendí ¿Qué dije el viernes? Dijiste Ah, sí Pero no sé Dice Una vez Conocí a una Una oyente No sé qué Dije Algún día voy a ir a la metal Así Porque los viernes No es paranormal El programa Y los viernes Hacemos cualquier cosa Al aire Lo enmarcamos dentro De la noche pop Pero el concepto Sería cualquier cosa Al aire ¿Y yo qué dije? ¿Y yo qué dije el viernes? El viernes Dijiste Estaban, viste Había todo interesante Que se yo Pero después dije Ah, wow Ah, que yo podría salir Como pareja Con una oyente Eso Sí, sí, sí No, no te lo tomes a mal Lila ¿Qué edad tenés? 51 Bueno Iván Cano se propone A que le envíes No, porque va a parecer esto Que somos Que estamos cosificándonos Entre nosotros No me gusta eso Mánden una foto Si querés mandala igual Pero Si querés mandala igual Pero estamos Está fe No 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 Porque Tengo que hacer esta aclaración Cuando te digo Que envíes una foto No es que te estoy cosificando Y necesito ver una foto Es porque Es asimétrica Nuestra relación Vos podés verme a mí Google a mi nombre Y está mi foto Yo no te puedo ver O sea Es solamente por eso ¿Cómo? Nos damos la cita Y nos vemos Bueno Bueno, bueno Me gusta Lila va al frente Me gusta Lila va al frente Pero vos no tenés pareja No quiero tener líos No, no, no No, no, no Por favor Hola Pero si Ponele la pasamos bien Y todo eso Después no te vas a querer Enamorar de mí O no vas a querer Que seamos novio Mirá yo no quiero pareja No Todo claro de entrada Perdón que sea así Pero todo claro de entrada ¡Hector! O sea Salimos Comemos Todo lo que Puede pasar todo Lo pasamos súper todo Pero después no me reclames Que no te mando mensajes Esas cosas Porque Si no ya no No voy a poder cumplir Tus expectativas Te digo hace 11 años Que estoy en el ambiente sueño O sea Con eso creo que Entendés todo Hace 11 años Que estoy en el ambiente sueño Que bueno Lila te dejamos en el Te vamos a poner en el pizarrón Que tenemos acá De corcho Una chinche con tu nombre Como para después Terminar el tema Pero acá es paranormal Así que quiero escuchar tu historia Bueno Yo soy enfermera Este Lo que más Me pasan muchas cosas últimamente Es de que Tuve un cambio Con Encontré a mi llama Alma gemela Y ahí como que Fue un vuelco A la espiritualidad total Y ahí comienzo a creer En rejito akashico En numerología En geología Y todo lo demás Entonces cuando habla Rejito akashico Todo me llama la atención Pero Justo ahí estaban hablando De La parte de los hospitales Que cuenta en mi historia Este Yo Trabajaba en clínica médica En un hospital Hospital Durham Capital Federal En los fines de semana Y Normalmente Que estábamos con mi compañera Así Y Una cada una Mirando Yo A mi me gusta Dejar mucho La manualidad Me encanta Y entonces Estaba ella Mirando un programa Y Sentimos de pronto Por el hall Por el pasillo Nosotros teníamos Del El clínica médica Algo caliente Así como si Abrí de lo Arrimado ¿Viste? Cuando abrimos Algo caliente Abrimos así Sentimos así Y la dos Nos miramos Y se nos Erizó la piel Y nos Y nos Miramos Lo sé Y este Me dice Sí Le digo Y bueno En ese momento Supongo que así Como para decir No un apellido Vamos a poner Un número Digamos La cama 14 Y vamos así Y Sabés que Ya había sido Óbito O sea Sentimos la muerte Nosotros Llegué hasta ese punto O sea Ustedes sabían La cama 14 Pertenecía Dijiste a un óbito Una persona que estaba muerta Que había muerto recién No, no, no O sea Con esa señal Nosotros ya sabíamos Que Ah, que esa persona Iba a morir Y Estábamos en presencia De la muerte Y la muerte llegaba En ese momento Que llegaba a ese lugar Ay Dios mío Bueno Esto pasa en muchos hospitales ¿Eh? Así es Al cual Y ustedes Bueno Tus colegas Tus rubros La enfermería Sobre todo Los que hacen La guardia nocturna De madrugada También estuve En el shop room Sí O sea En el shop room Uno recibe de todo Y es como que Mucho más Mucho más Mucho más fuerte Qué bárbaro Sí, sí Gracias por contarlo Lila Muchas gracias Tenme en cuenta Bueno Te mandamos un beso Gracias Un beso grande Lila 9 con 46 minutos Yo tengo en cuenta A todos Y a todas Quiero decirles Pero estoy limitado Iba a decir una cosa Que no puedo decir al aire Pero que el otro día Decía fuera del aire Si fuera por mí Estoy como limitado Porque Tengo una sola 9 con 46 9 con 46 Tengo una sola vida Y la estoy viviendo En soledad Contento Realmente contento Héctor Rossi Gracias Y encima con un Martín Fierro Ya no estoy más solo Ya tengo Ya tengo un hijo Porque Es como mi hijo Martín Fierro Ya lo llevo a todos lados Y me sabe más barato Que un pibe Porque no come Así que Bueno Les quiero agradecer A todos los mensajes Que llegaron ayer Héctor Walter de 6 A trabajo de noche Escuchamos todas las noches Desde el móvil Más paranormal Gracias Héctor Mereció el premio Gracias Dice No dejen afuera Al equipo Que cooperan Excelentemente Si los tengo Súper en cuenta Le mando un beso A la Mona También Que forma parte Del programa Que está de vacaciones Por eso No hablaba ayer Y no está estos días Pero está descansando Para reintegrarse Pronto al programa Éxito Se escucha hace dos meses Y este programa Es espectacular No dejes de hacernos compañía Héctor Felicitaciones Mereció el ejemplo De lucha y esfuerzo Marina Rafael Calzada Héctor Grité Martín Fierro Como el gol de Argentina Me siento también ganador Por estar siempre presente Un abrazo grande Sí, me gusta eso Es de todos Felicitaciones Héctor Por el premio Escuché las lindas palabras De agradecimiento Anoche Se notaban que eran muy sentidas Por el tono de tu voz Bueno, sí La verdad que sí Felicitaciones Héctor Te escucho yendo al trabajo Bueno, el programa Felicitaciones Se merecen el Martín Fierro Mi admiración Los escucho siempre Un cariño grande Gracias Bueno, mentira Todas cosas buenas Gracias Virginia Por todo lo lindo que decís Quédense con nosotros Está Mauro Campañolo En la puesta al aire De Pop Radio Iván Cano Y Macarena Ruiz En la producción Vino Rodrigo Blanco Editor Se viene una tormenta Evidentemente Se viene un diluvio O el fin del mundo Porque está Rodrigo Blanco En el edificio de Pop Radio Alejandro Persia Y Javier Fábrega Son los coordinadores De la radio Allá me escribe Alejandro Persia Y me dice ¿No tenés un audio De Pepino el Payaso? No, venía manejando No, porque acá Le estoy contando a Javi De Pepino el Payaso Pepino el Payaso Era un personaje Que participaba En la noche pop Y nunca voy a develar Verano de la pop Hay que armar De verdad lo estoy diciendo Deberíamos armar Una fiesta de verano De la pop No sé Lo tiro al aire Espero que les guste la idea Pop Pool Party Dice Macarena Ruiz La triple P Che, la verdad Que ustedes se tienen Que dedicar a esto Son recreativos En serio Bueno, lo estamos diciendo Todo al aire Todo al aire Como tiene que ser Todo al aire Así como nos gusta el programa Ojalá que se pueda hacer Sería buenísimo De verdad una fiesta de verano Me parece bueno Y transmitir No, no es que me guste la fiesta Me parece que nos sirve a nosotros Para socializar Para cruzarse con los compañeros Con las compañeras Bueno, quédense con nosotros Recién empezamos Vamos hasta las 12 de la noche Estamos en vivo Y este programa es La noche paranormal Ya volvemos La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches Mi nombre es Gabriel Soy de Zona Sur de Claypore Mi historia Transcurre El día 22 de diciembre Que fue cuando yo me entero Del 2022 Este año que dejamos Bueno, pasó así Me junto con un grupo de amigos A comer Yo vi en departamento Debajo de mi departamento No más allá Y bueno, entre charlas Comida Tragos Un amigo que no veía Hace 20 años Agarra y me dice Che, lo invité a Sergio Y no quiso venir Que estaba con otro Mira, la verdad Mejor que no vino Porque es un sinvergüenza Me jodió con el tema de un auto Yo le presté un auto Y bueno Nada Ya está Pasó Y desapareció Y le digo Seguramente el cara dura No quiso venir por esto Me dice No Me dice Yo lo veo muy bajoneado Hablo con él muy seguido Y Está así De que se le murió el padre Le digo ¿Cómo que se murió el padre? Otro amigo Que estaba compartiendo la comida Dice Sí, Gabriel Me dice ¿Cómo no te enteraste Que se murió De una cuadra de tu casa? Le digo No No me enteré Loco Laburo todo el día No me enteré No me enteré Y no me enteré Me agarra y me dice Sí, verá Bueno, lo buscaron en Facebook Y resulta que este hombre Había muerto Hacía un año y medio atrás ¿Pero qué es lo raro de todo esto? Yo guardo el auto En una cochera Que está sin cubar a mi casa En el mes de junio Julio del año pasado Yo venía caminando De la cochera Y en el medio del camino Hay una ferretería Una gomería Y una Una casa de quinela Viene caminando este hombre Y yo lo veo Yo lo veo O sea Yo hablo con él Lo saludo Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo Le doy un beso Un abrazo Este hombre me conoce Hace 40 años de chiquito Yo estudié con Con estos chicos Yo estudié En el jardín Primaria Y secundaria Salvo con este Que me contó Que había fallecido Este hombre Bueno Me quedo hablando Lo saludo Pero fue un transcurso De un minuto El tema es el siguiente Yo a este hombre Lo saludo Lo abrazo Le pregunto Cómo está Me agarre Y yo lo que me quedó grabado Fue el hecho De que me dijo No, ahora me encuentro bien Hijo Me dijo Así Fue todo lo que me dijo Ahora me encuentro bien Me preguntó por mi papá Le dije que estaba bien Que estaba en casa Bueno Bueno Andrés Ya sé Te vas a jugar a la quinera No, sí, sí Hijo Me voy a jugar a la quinera Bueno Chau, chau Nos vemos Nos vemos Eso fue toda la charla Que yo tuve Hace 6 meses atrás Ahora Me entero que este hombre Falleció Hace un año y medio atrás Y sinceramente No le encuentro Explicación A lo que me pasó Traté de buscar Por todos lados Informe Información Que por qué Qué es lo que pasó Me quedé pensando Dentro mío Si yo Lo saludé Y lo vi Y la gente No lo ve Porque si yo estoy viendo Un fantasma La otra gente Que está alrededor Qué es lo que ve Qué es lo que vio Eran las cinco y media De la tarde Qué es lo que vio A quién saludé Hice un mimo En el medio de la calle Quedé como un loco No Sinceramente No No le encontré Explicación No le encontré Explicación Pero bueno Resulta En resumen Que yo saludé Hace 6 meses atrás A un hombre Que había fallecido Ya hace un año y medio atrás Y yo todavía No me había enterado Porque esto El suceso del auto Me pasó hace 3 años atrás Donde yo corté Todo tipo de relación Con Con el hijo Por ende Con la familia Así que bueno Si hay alguna forma De que me lo expliquen Agradecer Saludos Y bueno Felicidades por Martín Fierro Les voy a contar Provincia Como dicen en Argentina De la Valleja Cerca de la ciudad De Minas Íbamos 3 chicos O sea Éramos 2 amigos Y yo Éramos 3 Viajando en una camioneta Haciendo un trabajo De campo Que teníamos que hacer Y Teníamos una perra También que Muchas veces Andaba con nosotros En la camioneta Y bueno En una Ya era de nochecita Estaba bastante nublado Dijimos bueno Vamos a parar ahora Para que la perra Baje Haga Sus necesidades Y después Probablemente Se larga yo a ver Y Digamos que Iba a ser lo más fácil Y era Todavía era de día Entonces nos habían dicho Íbamos a ir a una A una chacra Nos habían dicho Tienen que salir de la ruta Afaltada Doblar a la derecha Camino de Camino rural 5 kilómetros Y después vuelven a doblar 5 kilómetros Y hacen 15 kilómetros más Bárbaro Si bien habían celulares Con GPS No era El caso nuestro Y Tampoco era la cobertura De red que hay hoy Ni hablar de tener Internet Y todo eso Como que no era lo más común Pero Bueno Estamos entre las sierras Dijimos bueno Vamos a tratar De llegar antes Que se haga de noche Bajamos 2-3 minutos Para que la perra Caminara un poco Era una perra De una raza De caza O sea que le gustaba mucho El campo La Caminar Correr Etcétera Bueno Curiosamente la perra abajo Hizo lo que tenía que hacer Y se subió Como una flecha A la camioneta de boleto Bueno Me llamó la atención Pero fue algo que sigue En cuestión de De unos metros Donde paramos Había una tumba No 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 la habíamos visto O sea No fue que no la vimos Sino que No fue que paramos A propósito por la tumba Sino Paramos antes que se hiciera De noche Ese viaje En cuestión Nos acercamos a la tumba Era una tumba Bastante deteriorada Tenía una cerca De De metal Bastante rota Eh Bueno Un Un Cuerpo De 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 material Y arriba Una Una cruz De metal Que estaba rota Estaba como partida Calculamos que quizá Algún rayo la hubiera roto No Desconozco En cuestión Tenía un letrero Un letrero Un recordatorio Y Bueno Nos acercamos a leerlo Y Uno de los gurises Que estaba Tuvo la genial idea De orinar Pero orinar arriba Cosa que teníamos Un montón de hectáreas Para hacerlo Pero Él decidió hacerlo ahí Le dijimos Che Mirá que Capaz que No era necesario Podrías haberlo evitado Bueno Sigió jorobando con eso Nos fuimos a la camioneta Y nos fuimos Eh Curiosamente Se empezó a nublar De manera Acelerada Y empezó a llorar Lo que nosotros Teníamos que hacer De repente En 5 kilómetros Para volver a doblar A la derecha No 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 eran 5 kilómetros Eran 15 kilómetros Y 5 Una vez que volvemos A la derecha Nos habían dicho mal Bueno A todo eso Estamos muy nerviosos Buscando la La calle Llovía Pero una lluvia Torrencial Era algo increíble Como en cuestión de minutos Cambió todo Y de la nada Empezamos a escuchar Dentro del habitáculo De la camioneta Con la lluvia Y con todo lo que eso implica Un sonido Como de un piano O de un órgano Un órgano de iglesia Digamos Algo muy profundo Pero muy Un sonido muy limpio A la vez Cosa que No era la radio De la camioneta La radio Era de esos frentes Desmontables Que me habían robado El frente O sea que no tenía Ni radio De la camioneta Y escuchamos eso Nos miramos Nadie dijo nada A la segunda Volvimos a escuchar Era como un sonido Muy muy profundo Muy intenso Y muy claro a la vez Nos miramos con el que venía adelante Digo ¿Vos escuchaste? Sí, yo lo escuché Me tiene loco Lo tengo en la cabeza Me tiene loco Miramos para el que viene atrás Y dijimos ¿Sos vos que estás haciendo algún ruido o algo? O sea que en aquel momento No había como hoy Música en los celulares Ni nada de eso No era como muy Y aparte muy improbable Era que tuviera un sonido De un piano de iglesia Cuando Era algo muy raro Bueno Cuando frenamos Para mirar Al amigo que venía atrás Estaba blanco Agarrado De los dos asientos Pálidos Lo estoy viendo ahora Estaba totalmente asusto Me dice Les juro que yo no soy Paren con esto No me gusta No me gusta No me gusta Bueno Un ataque de nervios Un montón Después bueno Llegamos a la estancia De esa que íbamos a ir No nos podíamos No nos queríamos ir Pero nos teníamos que ir Hicimos todo el trabajo De facultad Bueno en cuestión Al otro día Cuando llegamos Al campo Que estábamos haciendo base Para hacer todos esos recorridos El campo de unos amigos El veterano El dueño del campo Le comentamos Y nos dice Sí, sí, sí Lo tengo escuchado Alguna cosa Se comenta Dice ¿Ustedes vieron algo? No, no Ver no vimos nada Pero escuchamos Y enseguida Que dijimos Escuchamos El hombre se interpone Y nos dice ¿Qué escucharon? ¿Un piano o un violín? Ahí nos quedamos Petrificados Un frío por la espalda Dijimos No, escuchamos Como un piano Un órgano Dice Sí, sí Ese es un señor Que bueno Era un músico Muy reconocido Que yendo para su chacra Este tuvo un accidente Y bueno, murió Murió en un lugar En un accidente de tránsito De un camino rural Y bueno Cuando nos contó eso Era como que Todo encajaba perfecto Sin dar la mínima información Y bueno Nos decía Pero para que se les manifieste Ustedes algo Tuvieron que haber hecho No habrán parado en la tumba No, no, no De verdad que no De verdad que no Todos sabíamos Lo que había pasado Y bueno Ahí fue como un momento Que dije Bueno Acá Si provocás Las cosas pasan Y bueno No había sido yo Directamente Pero Ahí fue donde dije Estas cosas Hay que respetarlas Y tomarlas Con cierta seriedad Porque Estas cosas pasan Estas cosas pasan Me gusta ese Remate de la historia Diez y seis En la noche De la Argentina Estamos en vivo En pop Esta es la noche Paranormal Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Es el directo De la radio Cuatro quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Recibo audios De whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Héctor y Mona A mí me pasó Algo parecido A lo que contaba Anoche Karina Creo que tuve Una abducción Desperté muy mal En posición fetal Me dolía todo el cuerpo Como si me hubiesen Molido a palos Especialmente recuerdo Que me dolía mucho Un dedo A la tarde Mirando la tele Era una tarde de verano Yo tenía puesta Una solera escotada Se me da por hacer un gesto Me toco la espalda Y es ahí Donde noté algo áspero Por debajo de la columna Voy al baño Me miro al espejo Y veo que tenía Tres círculos negros Como cuando La carne del asado Está muy quemada Me apreté No me dolía Pero Sentía algo extraño Esto me duró Como una semana Día tras día Pasaba de negro a marrón Marrón clarito Y estos círculos Desaparecieron Mi vieja Cuando los vio Se asustó Y me preguntó ¿No vas a ir al médico? Yo no fui No sé No me gusta ir al médico Tengo que estar muy mal Para ir Yo no sé lo que me pasó No recuerdo nada Pero esto me sucedió A los 35 años En abril de 2002 Un beso grande Soy Ángela De San Vicente Y esta historia Es Real Nicolás Estás en vivo Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo vas? Bien loco Gracias por esperarnos Te quiero escuchar Quiero escuchar tu historia Bueno felicidades Por el martín Bueno Me fui a lo de mi mejor amigo Para estrenarla A la noche Me iba a quedar toda la noche jugando Y bueno Fui Estuvimos un rato Con la play Jugamos al tel Qué sé yo Hasta las Dos y pico de la mañana Más o menos Que peleamos Por alguna Boludez No sé Algún resultado El tel Cuestión me ofendí Y me fui Con la play Yo soy de Berazategui En ese momento Estaba medio jodida La calle por acá Así que me fui Con la mochila La play Adentro Y mirando para todos lados Con miedo que me afanen Bueno La casa de mi amigo Es a tres cuadras Es muy cerca En el camino Hay una esquina Que son cinco calles Que se encuentran Digamos Como una diagonal Y bueno Ahí Cuando Volvía Camino a mi casa Mirando para todos lados Para todas las calles Viendo si había alguien Algo Veo En un cesto de basura A 15 20 metros Más o menos Un perro Enorme Negro Pero muy grande Y Bueno Lo miré Seguí caminando Y lo volví a mirar Porque me llamó la atención Cuando lo vi En detalle Veo que Tenía los pelos De la espalda Como largos Crispados Como en punta Greñudos Freno Un cacho Lo miro Y me mira Cuando me mira Ahí lo vivía Y Era de espaldas Era un perro Enorme Y de frente Era como Que estaba pelado Pero no pelado De sarna Era como un torso Pude ver Hasta Hasta los músculos Definidos Y bueno Cuando vi eso Me Me agarró Un sudor frío No sé Seguí caminando Seguí caminando Y me Me siguió con la cabeza Un cacho Y bueno Y siguió con lo suyo Siguió comiendo Como que Nada No me iba a joder Si yo no No lo jodía Bueno Pasó Caminé Caminé otra cuadra más Y cuando llego a la esquina Empiezo A ver ahí Ya llegando a la esquina Un montón de perros Pero un montón Acá siempre hubo perros En la calle Pero Cuatro Cinco Que podías cruzar Esta vez eran Fácil Quince perros No sé Bueno Tenía que pasar por ahí Seguí caminando Los perros estaban De vereda a vereda Acostados por todos lados Y cuando Empiezo a pasar Levantan la cabeza A todos Y me miran Me siguen con la cabeza Paso despacito Sin hacer Movimientos bruscos Nada Ni correr Para que no me corran Ni me muerran Claro Bueno Crucé Entre todos los perros No me hicieron nada Ni me miraron Y Y bueno Y llegué a mi casa Después pensando Y Y buscando en internet Empecé a averiguar Y Nada Leí que los Los hombres Lobos O los lobizones Comen cadáveres Del cementerio O O mugre Cosas así Nada Por Por algo No hay Alguien descuartizado Todos los días En la calle Claro Algo Alguien Comer Fuerte tu historia Bien como la contaste También Nicolás Te quiero agradecer Bueno Desde el martes Pasado Le voy a preguntar Que habían tocado El tema Y Me acordé Bueno Acá estamos Gracias Te mando un abrazo grande Dale Nos escuchamos toda la noche Gracias Un abrazo Y gracias por estar ahí Chau chau Che a todos Gracias por escucharnos Comenten que el programa Bueno Les gusta Que lo escuchan De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche Pop 101.5 Este programa Y todos los episodios Con las historias centrales Yo las subo A mi canal de Youtube Mi canal de Youtube Lo pueden encontrar Se meten en Youtube Y en la lupa Buscan Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Ese es el canal de Youtube Subimos los programas Completos Para que hagas Maratón De la noche Paranormal Metete si quieres En www.youtube.com Barra Arroba Trasnoche Paranormal www.youtube.com Barra Arroba Trasnoche Paranormal Ahora los canales De Youtube Tienen el arroba Que es el usuario Arroba Trasnoche Paranormal Suscribite a mi canal De Youtube Apreta el botón De suscripción Que es gratis Igual Para que Este es Primero suscripto Y después Puedes tocar La campana De notificaciones Que te avisa Con un mensaje Cada vez que yo Subo un contenido nuevo Mi canal de Youtube Arroba Trasnoche Paranormal Suscribite Y toca la campana De notificaciones Nos ayuda un montón Si dejas comentarios En los videos Si compartiste el video En tu muro Si lo mandas Por Whatsapp Si dejas un me gusta Todo eso ayuda Al algoritmo de Youtube Para que más gente Se entere De la existencia De este programa Fernando Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola que tal Buenas noches Héctor Felicitaciones Gracias Che Gracias por tus palabras Bueno Siempre Escucho el programa La verdad que muy bueno Y lo que te voy a contar hoy Es algo que ocurrió Ahora hace Una hora Más o menos Epa A ver Nosotros fuimos Trabajo de obra Si Y bueno Yo estoy En sociedad Con un primo mío En el cual Yo ahora estaba En la obra En caballito A la tarde Y él estaba En Acasuzo Que estamos pintando Una casa Que están refaccionando Si Bueno Ya se había escuchado Comentarios De uno de la gente De los albaniles Que se quedaba A la noche Que había visto Personas Pero que Digamos Escuchaba voces Y no las veía De un día para el otro Y muchachos No vinieron más a trabajar Y ahora nosotros Bueno Estamos con las terminaciones De pintura Porque la gente Se está por mudar A la casa El viernes Y bueno Yo estoy haciendo Los ajustes De raje de puerta Que si yo Y están Se quedaron Dos chicos De los que trabajan Con nosotros A hacer hora extra Pintando Y estaban en el hall De la entrada De la casa Digamos La parte de adentro Del servidor De la casa Están haciendo retoque Y yo estaba afuera Con mi socio De repente Por ahí me dice Leo se llama Uno de los chicos Que está ahí El otro es Nicolás Los dos que estaban trabajando Me llama Leo Me dice Fernando Fernando Yo digo Va a contar Dale Vení Vení Me dice Bueno Voy Me dice Vos sabés que Escuché una señora Que me dijo Buenas tardes chicos Bueno No sé Digo Por ahí se escuchó De afuera Que se yo Digamos No le di mucha importancia Estabiendo por lo otro Que había pasado Digo Pero bueno Puede ser También Obviamente Seguimos trabajando Bueno Yo me voy Estoy con la puerta Del garage Que va del garage A la casa Y escucho Los tíos que estaban afuera Que se yo Fumando Digo Bueno Pues no fumamos A la casa Digo Voy a fumar un cigarrillo Y salgo Cuando salgo Que paso Digamos De la puerta Del garage A la casa Vos pasas por ese Holder Recibidor Que te digo Y ahí está la escalera Que va a la planta alta Y en una planta alta Cuando vos subís Arriba Una ventana Un vidrio Voy caminando Y Viste que uno siente Cuando lo están mirando Alguien lo mira Que se yo A mi me ha pasado Un montón de veces Que uno siente Cuando lo mira Si Y que se yo Viste la reacción No se si es Uno lo hace Ya por inerte O que Miro por la escalera Para arriba Y cuando miro Te puedo asegurar Que mira Los pelos del brazo Se me habían parado Todo Tenía la piel Como si fuera De gallina Una señora Que se veía La cara reflejada Si Una señora Así como Gordita La cara redondita Pelo bien blanco Ondulado Pero Digamos No se movía nada Estaba La señora Así como que Miraba un espejo Entonces yo salgo Y le digo Vosotros que estaban Sentados ahí afuera Porque estaban sentados ahí Le digo Vos sabés que puede ser Ahí vi una señora En el vidrio Arriba de la escalera Y el otro no me carga Y me dice Nada Te juro por si Y me lo doy los brazos Los dos brazos tenía Pero Me había agarrado un escalofrío Digamos No me da miedo Pero Claro Fue el impacto De ver eso ahí En el momento Que no te lo esperabas Además Que no lo esperabas Porque había nadie arriba Yo tuve Hacía media hora Que estaba arriba Que había hecho Todas las cinco puertas De la habitación Y el baño arriba Había ajustado todo Y no había nadie Yo cerré todo Apagué toda la luz Y bajé a planta baja Con el resto De la otra puerta Dios mío Te escucho atentamente Porque diste En la tecla Con esto De sentir en el cuerpo Una presencia paranormal Se te paran los pelos Sentís un escalofrío Tenés un frío Incluso baja la temperatura Del ambiente Todo lo que vos viviste Es un poco Son un poco Los indicadores ¿No? Te hace Te puedo hacer Yo he contado Otra historia Digamos No historias Cosas que me han pasado Que se trabajaban En una fábrica Y se veían La persona física Completa Como si fuera Una persona más Plena luz del día Me ha ocurrido Varias veces Que no entiendo Por qué me pasa Tampoco eso Porque yo me toca A mí ver eso Claro, claro Evidentemente Para algo Te pasan las cosas En función de contarlas También Fernando Te mando un abrazo Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Y sigan con ese éxito Gracias loco Un abrazo Chau, chau Hasta luego El éxito es de ustedes En realidad Cuenten Que escuchan el programa Coméntenlo Mándenme a los grupos De Whatsapp A mí me gusta mucho Porque entiendo Que todos tenemos Todos, ¿no? Mucha gente Tiene un teléfono a mano Si podés tomar tu teléfono Ahora, por ejemplo Y mandar un mensaje De Whatsapp A tus amigos A los grupos En los que participes Mirá, es tan simple Como mandar un audio Y decir Che, está re bueno El programa de la pop De la noche Está re buena La noche paranormal Estoy escuchando ahora Pop 101.5 Es más ¿Sabés que funciona mucho? Que mandes ahora Un mensaje Por Whatsapp Diciéndole a tus conocidos Pone pop 101.5 Pone la radio Pone la pop 101.5 Sin explicarles nada más Como todos somos curiosos Se van a poner a escuchar la radio Y ahí se suman Hacerlo si querés Nos ayuda un montón eso ¿Escucharon este audio Que circula por la web? Llantos y gritos Un supuesto fenómeno paranormal Que es viral en Neuquén Creer o reventar Dicen Es una conversación entre trabajadores No se pudo comprobar La veracidad del material Es un video Otros aseguran Que vivieron eventos Paranormales similares Hablamos de esos Gigantescos yacimientos De gas y petróleo Ruidos Visiones extrañas Que dan origen A todo tipo de mitos Y leyendas urbanas Ahora son los trabajadores Del sector Que compartieron un video Que supuestamente Fue grabado en las cercanías Del cementerio de Añelo Que según afirman Es una muestra De que sus experiencias Sobrenaturales Son ciertas Creer o reventar Dicen en los audios De Whatsapp No quieren dar la identidad Son videos Que están viralizados Se puede ver en una imagen Un farol Iluminando en medio De la noche oscura Ladridos de perros Que crecen en intensidad En medio del ruido Lamentos Quejidos Y en uno de los videos Se ve la silueta De una persona Con un largo vestido blanco Que avanza con lentitud Pero que no deja ver su rostro Una vez estuvimos ahí Te corrían las sillas Viste como lloras Escucha Esto es uno de los videos Que mandaron los chicos Anoche En uno de los departamentos Que están cercanos Al cementerio Hay gente Que no puede dormir Esto es verdad Esto es enfrente Al hotel De la estación de servicio Estuvimos en esos departamentos Y me contaron Que pasan cosas Fenómenos paranormales Golpes en las paredes Puertas que se abren Y cierran solas Gente que pide Por favor Carpeta psiquiátrica Para no volver A laburar ahí Uno de los petroleros Explica que la persona Que grabó el video Está muy afectada Que no quiere revelar Qué más vio Su experiencia Lo afectó A nivel laboral Quise hablar Con el otro muchacho Que se tuvo que ir a la casa Dice este testigo No quiere saber nada Quiere estar encerrado Se viralizaron Estos audios De Whatsapp Donde en primera persona Los testigos De estos eventos Allí en el sur De la Argentina En la provincia De Neuquén En los yacimientos De gas y petróleo Relatan Lo que vivieron Escucha Le contaba yo No culia Qué choto Te acordás Si nosotros Una vez estuvimos ahí Te corrían las sillas Todos Se escuchaban huevadas Y viste que se escucha Clarito como yo era Ay boludo Me acuerdo y me da Pero un video Que mandaron No hecho los muchachos Estaban ahí Están en la nieve Están Yo estoy al lado El cementerio En las casas De los departamentos Están ahí Justo ahí Una verga Yo me cagué Hasta las patas No me podía dormir Bueno a mí también Me pasó Lo del tema Del agua En el baño Ahora en el departamento Donde estábamos Viste Vos sabés que estábamos Re tranquilos Viendo un partido Así Y estábamos todos Y de repente Se abrió Se abrió el agua De la ducha Pero no Y no 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 sabíamos Qué mierda Si estábamos Todos ahí Nadie le abrió No Era re chato Hola amigo ¿Cómo andás? Buen día Sí Sí Eso es verdad Estoy ahí Enfrente del hotel De la estación de servicios De la YPF Hay unos departamentos Que está en la compañía De Welford Viste Ahí estuvimos nosotros También ahí Y ellos también Me han contado Que pasan cosas Viste Que se Que se escuchan En las paredes Que golpean Las puertas Se cierran Se abren Viste Sí También los locos Estaban re cagados Y los franco intermedio Dicen que se van Para Para su casa Dicen que Han pedido También que lo saquen De ahí Porque también Se escuchan Nosotros estuvimos ahí Y no nos pasó nada Viste Pero después Nos fuimos Al otro departamento Del otro lado Del cementerio Y ahí nos pasó Eso Lo del vaso Pero lo del vaso Sí es Eso sí es Creer o reventar Y después Lo de las señoras Esas que desaparecen En el portón Del cementerio También La foto No tengo la foto No tengo la foto No sé por qué Se me borraron Pero voy a ver Si las puedo conseguir Vas a ver Y vas a ver Que no te miento Mirá amigo Ahí le conseguí Los audios Ahí le conseguí Los audios Escuche 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 Ahí están Los muchachos Le querían no reventar Ahí les conseguí Los audios Ahí me los reenvió Quise hablar Con el otro muchacho Que estaba ahí anoche Dice que no Que se tuvo que ir A la casa Me pasó el número El chabón Pero me dice No lo llamé Porque no quiere saber Nada No quiere saber No quiere ir a laburar No quiere subir A la casa No quiere estar en la casa Está encerrado Bueno Esto es real Lo que escuchaste No es una dramatización Son los operarios Hablando entre ellos Juntamos todos los audios De whatsapp Y lo pusimos al aire ¿Sabes quién puede Dar fe de esto? Los vigiladores O las vigiladoras Quiero convocar A vigiladores Y vigiladoras De la República Argentina Que estén Escuchando la radio ahora Que me manden Sus experiencias Custodiando lugares Sus experiencias Paranormales No hay historias Tontas No se censuren Audio de whatsapp Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Grábame tu audio Pero también podés escribir Tu experiencia paranormal Haciendo seguridad En algún lado Y escribilo también Por whatsapp Al 11 27 84 1073 Para contar la historia En vivo La palabra vivo Al 11 27 84 1073 Vivo Al 11 27 84 1073 Cuando vos mandás Cuando vos mandás la palabra vivo Nosotros te llamamos a vos Y no gastás crédito Digo esto para toda la gente Que nos escucha En el interior del país Que capaz no tiene saldo En el teléfono Solo mandá la palabra vivo Por whatsapp En general Las compañías de teléfono Aunque no tengas crédito Te permiten mandar Este whatsapp Mandá la palabra vivo Al whatsapp Para normal 11 27 84 1073 Y nosotros te llamamos a vos Si me querés escribir Por instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Las 10 de la noche Con 25 minutos No te vayas Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 115 Hola Héctor Soy Luciano Esto me pasó Como a los 7 8 años Yo estaba ahí Jugando con mi hermano Hasta que de repente Lo veo Fue hacia él Y veo como una cara Asomándose por una pared Que veo Como una cara Y mi hermano Estaba en el fondo Fondo del patio Y yo pensé Que era mi hermano Pero mi hermano Estaba en el fondo Fondo del patio Bueno Buenas noches Héctor Espero que estés bien Voy a ser breve Mi nombre es Esteban Soy de Neuquén Y estudié En la facultad De Buenos Aires Con lo cual Viví 10 años ahí La cuestión Que viví En un departamento Chiquitito En Capital Ahí cerca Al Alto Palermo Y una noche Estaba con La que era mi novia En ese momento Estábamos hablando 10 de la noche Luz prendida Y en un momento Escuchamos Una voz que Dijo básicamente Como la voz de Golum Del Señor de los Anillos Dijo Hola Con una voz así Muy tétrica A lo cual Ella la escuchó Yo también Pero como que Atiné a hacerme el tonto No sé por qué Pero como a la hora y media Se repitió esa voz Y la escuchamos Muy claro Con lo cual Nos entró Bastante miedo Y ella quería Que nos fuéramos A su casa Porque vivía Con sus hermanos Y le dije que no Porque el otro día Tenía que volver ahí Así que bueno Nada Transcurrió La noche normal Nos acostábamos a dormir Y el otro día A la mañana Cuando me levanté Me senté en la cama La volví a escuchar Otra vez Esa voz Horrible En ese momento Estuvo de haber sido Alrededor del 2008 Me acuerdo que después Googleé Y resultó ser que ahí Había vivido Un señor alemán Que había fallecido En el departamento Y que bueno Viajaba a Alemania Y dice que compraba Cuchillos Y los vendía acá En Buenos Aires Diciendo que los hacía él Porque esta información La saqué De un foro de cuchillero Que bueno Resultó ser que Era medio chanta Aparentemente Así que bueno Eso Felicitaciones por el Martín Fierro Gracias loco 10 y 33 Me recomiendan Foros De historias paranormales Páginas web Donde se relaten Estas leyendas Sobre todo Aquellos que son Que le dedican Como más tiempo A navegar A encontrar en internet Porque tal vez son Webs De otros países Están en otro idioma Miren por ejemplo Yo muchas veces Cuando pienso Algún tema Para el programa Busco Ejemplo Leyendas Japonesas Relacionadas Con cementerios Y lo busco Con Google Translate Buscando directamente En japonés La frase Para que me aparezcan Enlaces Que a veces Por defecto No te muestra Google En Argentina Por eso digo Tal vez tienen un truco Ustedes O conocen La manera De encontrar material Que no está Al alcance De todos Y que nos pueda servir Para el programa El programa Lo hacemos entre todos Realmente Si querés sugerir material Tenés dos opciones O mandás al Whatsapp Para normal Los links Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 O me pasás los links Por privado A mí Por Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Vos sabés que es Como bastante difícil Llenar el programa De historias centrales Estreno Estamos teniendo Tres por semana Desde hace meses Y bueno Obviamente cuesta Que estén buenas Que sean reales Y yo Con mucho gusto Le presto la voz A otro tipo de historias Que tal vez Podemos empezar A meter en el programa Que no sean En primera persona Pero que tengan que ver Con eventos Sobrenaturales O misteriosos O conspiraciones Bueno Te invito a que nos ayudes A armar el programa Te vuelvo a decir Mándame el link Al 1127841073 O escribime por privado En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí recibo Por privado Cualquier link Y nos ponemos a trabajar En eso Me llamo Lola Azul Hace varios años Yo tenía un grupo De cuatro amigas Una se llamaba Camila Otra Abril Otra Ema Y después yo Un día decidimos Ir juntas al shopping A comprar y comer Ahí como lo hacíamos De costumbre Cuando ya habíamos comprado Almorzamos Nos empezó a seguir Una persona Con ropa negra Y capucha No se le veía Ni la cara Mis amigas Y yo Nos empezamos a asustar Tanto que Nos metimos al baño Pasaron 15 minutos Y salimos Pensando que se había ido Pero no Estaba justo En un banco Esperándonos Para volver a seguirnos Mi amiga Abril Era la más valiente Y no se le ocurría Pensar que esa persona Quería hacernos algo malo Dijo que no iba a aguantar Nuestros miedos Se fue en su auto Dejándonos solas Estábamos Tres solamente Y este hombre Seguía Atrás nuestro Entonces le comentamos A uno de seguridad Que estaba por ahí Y dijo que estemos tranquilas Que él nos iba a vigilar El sujeto Desapareció Revisamos la cámara De seguridad Y ese hombre Con capucha Que nos seguía Se desintegró Al día de hoy No entendemos Qué pasó Héctor Me llamo Nicolás Estoy privado De mi libertad En la unidad 28 De Magdalena Te escucho siempre Hace años Recién se nos apareció Una persona Caminando por enfrente Obviamente no había nadie Pero lo que fue Más perturbador Es que yo lo vi Caminando Y mi compañero Lo vio corriendo Y trepando Por las paredes Esta historia Es real Hola Héctor Buenas noches Te quería contar Tengo 12 años Te quería contar Que Mi historia paranormal Es que Yo venía A un pasillo Que hay para ir Al fondo de mi casa Y Mi mamá Y mi parrastro Estaban En el patio Y Una chapa Estaba al lado De ellos Tiraban en el suelo Se dobla Se dobla Y en el pasto Porque el pasto Estaba medio largo El pasto Se empieza a ver Como pasos Yéndose Como que se iba a pasos El pasto Que se aplastaba El pasto Me gusta mucho Tu canal Estor Te seguimos Todas las noches Gracias Por estar ahí Con nosotros Está Ale En vivo Ale ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Buenas noches Bienvenido Estaba escuchando Tu radio En Padecer Copada Hoy es mi cumpleaños Bueno Feliz cumpleaños Acuariano loco Como nosotros Bien querido ¿Cuánto cumpliste? 40 40 años Bueno Ya está grande Me han pasado Varias cosas De las que Escuché en tu programa Te voy a contar una Que Cuando yo tenía 19 años Estábamos en la casa De una amiga Y ahí se había muerto Una persona Se había ahorcado Y jugaron Al juego De la copa Empezaron a jugar Al juego De la copa Empezó todo Como un juego Después Vieron más Y en una de esas También invocaron Porque estaban Estaban todos Divirtiendo Al diablo Y bueno Pasó que Que esa Esa habitación La luz O sea Con un toma Hembra Y un toma macho Conectados a la luz Porque no tenía tecla Y estaban todos Ahí hasta que De repente Se corta Se corta la luz Y salen todos Corriendo De la habitación Ahí Y yo me quedé Ahí adentro Y Y la copa Que estaba ahí Se acercó Así literal Hasta el borde De la mesa Donde estaba yo Y ahí Explotó Después de Después de Esa noche Yo tuve Sueños Sueños raros Y Y veía cosas Y escuchaba voces No sé No sé si fue Un sueño O qué Estaba todo Cerrado Una noche De tormenta Y sentí Alguien arriba Mío Una mujer Como me estaba Borcando Y Y no me podía mover Y bueno Cuando Me desperté Así asustado Tiré manos Para todos lados Prendí la luz Estaba todo cerrado Estaba yo solo Y Y Después Escuché voces Un tiempo Todo después De él De la copa Del ritual De la copa Sí Y De ahí Yo no lo jugué Nunca más Y dije Que bueno Tampoco Lo volvería a hacer Lo que pasa Que no es un juego Viste Lo que decimos siempre Gracias Ale Por estar con nosotros Te mando un abrazo Bueno Un abrazo Gracias Espero que te haya gustado Mi historia Me encantó loco Grady Feliz cumpleaños Gracias Chao loco 11 menos 20 De la noche Hola a todos Quiero escribir mi experiencia Ya que me gustaría Que salga al aire En mi infancia Y hasta los 14 años Viví muchas experiencias Inexplicables Te comento Solo un par A modo de introducción Por ejemplo En el noticiero Una noche Dieron una noticia Sobre el asesinato De un político De un país extranjero El asesinato Quedó registrado Por las cámaras Ya que lo mataron En un acto público Y cada cosa Que se vio allí Desde el asesinato Hasta la gente corriendo Todo Yo ya lo había soñado Unos días antes Esa fue quizá La premonición Más fuerte que tuve Pero también En las noches Sentía que salía De mi habitación Y comenzaba a ver Y comenzaba a ver el patio De mi casa Yo vivía en el campo Así que veía Primero el patio Luego el monte Después los campos Sembrados Pero todo desde arriba Como si estuviera volando Era una visión Muy hermosa Ver las copas De los árboles A la luz de la luna Los sembradíos Y animales Todo desde arriba Y a su vez Veía también Un cordón plateado Que me conectaba A la tierra Eso pasó hasta que Yo tuve 14 años A esa edad Me cambié de casa Y a partir de ahí No tuve más experiencias De este tipo Hasta casi 30 años después Que me sucedió Lo que voy a relatar Un domingo Día de la madre Fuimos toda la familia A cenar A lo de mis viejos Mi papá A pesar de ser Bastante mayor Estaba bien El lunes a la mañana Los voy a ver Como siempre Y él estaba bien Charlamos un rato Me fui Lunes a la noche Sueño Que voy a visitar A mi papá Y lo veo Con cara triste Entonces le digo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dice Estoy esperando Que Victorio Me venga a buscar Victorio era Su hermano fallecido Cuando él dice eso Yo veo aparecer A mi tío En el sueño Yo sabía Que él estaba muerto Pero no me importó Era mi tío padrino Y yo lo quería mucho Así que fui a abrazarlo Lo abrazo Y él me dice al oído El miércoles Lo vengo a buscar Refiriéndose a mi papá Y ahí me desperté El martes Vuelvo a lo de mis viejos Mi mamá me dice Que mi papá Desde la madrugada Se sentía muy mal Llamaron al médico Lo internaron Tuvo un infarto En la madrugada Y estaba muy mal Vino mi hermana Me consulta Si le avisábamos A mi otro hermano Ya que él vivía A 1500 kilómetros Yo le digo que sí Que no había tiempo Aunque no quise Contar mi sueño Mi papá pedía Por mi hermano El día miércoles Le da otro infarto A mi viejo El médico me dice Que realmente Fue sorprendente Que haya sobrevivido A ese segundo infarto Yo entendí Que estaba esperando A mi hermano Él llegó la noche Del miércoles Lo pudo ver a mi papá Y mi viejo Murió una treinta De la madrugada Ya era jueves Pero para mí Solo fue por su fuerza De voluntad Algo que siempre Lo caracterizó Y por su deseo De ver a mi hermano De no ser por eso No hubiera sobrevivido Al segundo infarto Gracias por este programa En mis sueños Lo que me dijo Mi tío Sobre la muerte De mi padre Se terminó cumpliendo Silvia Estás en vivo Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por estar ahí No Te conocí En Bluetooth Porque Te conocía ¿Cómo, cómo? Te conocí en Bluetooth Ah, por YouTube Sí Porque yo no Yo no estoy Con la tecnología Mira ¿Y qué de casualidad Encontraste el canal? No Estás ahí Con El maestro Ah, viste El mano a mano paranormal Viste Y te enganchaste ahora Con la radio Sí Mirá cómo funcionó La idea De paso Dejame que le cuente a la gente Grabamos el primer Mano a mano paranormal Que ya superó Las 12.000 vistas Se estrenó El sábado pasado Lo pueden ver En mi canal de YouTube En arroba trasnoche paranormal El mano a mano con Antonio Arroba trasnoche paranormal Y te cuento algo más Silvia Y a vos que nos estás escuchando Este viernes Grabó el segundo episodio Con Fabiana Akin Y se va a estrenar El próximo sábado Así que Atentos todos A mis redes sociales Que ahí les cuento Cuando se estrena El segundo episodio De mano a mano paranormal Silvia Te escucho medio mal Estás con un celular ¿No? De ahora directamente Ni la escucho Bueno para Silvia ¿Estás con un celu? Sí Te acercás a una ventana O a un lugar al aire libre Porque se pierde la señal A ver Parate Que me siento en la ventana Mejor que tome La señal de la antena A ver A ver Ahí te escucho mejor Ahí está No te escucho tan bien Contame Contame Y si te puedo escuchar Te dejamos hablar A ver Bueno, escucha Este Mi Se sale el daño El primero de enero Que me muere ese perro De un infarto Primero de enero Murió tu perro De un infarto Sí A la una de la tarde Y la entrada de la puerta Ajá Bueno No, yo Tres días El lunes, dos Me pierdo el gato Que tengo Que está casado Porque no Listo Dije basta Todo junto Me pierdo el otro gato Que está casado Que están casados Que no se van Y bueno Y Lo lloré también Porque para colmo El gato El hijo Que está Llorando la plata Y bueno Después de que A mis hermanos Siete horas Estuvo tirado En la puerta ¿Cómo? Repetime esto Que no te lo entendí Entonces dice Bueno Para 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 Muere tu perro Muere tu perro Se te pierden dos gatos Que es algo raro Que el gato se vaya Y no vuelvan En general vuelven rápido Y Están castrados ¿Y qué más te pasó? Y bueno Mi hermano Caído en la casa Siete horas Le he tomado la cara Tu hermano se desvaneció Se tropezó No entiendo ¿Qué le pasó? No 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 Pero ¿Viste? No te entiendo Escucha Ahora te vamos a llamar de nuevo Para que te llamemos Te llamamos de nuevo Porque no te entiendo Nada Hay un problema ahí Con la señal No es mala onda Diez de la noche Con cuarenta y siete minutos Estamos en vivo Y nos quedamos Hasta las doce De la noche Quédense con nosotros Para hablar conmigo Cuatro quinientos treinta y cinco Cuatro dos cero cuatro Cuatro cinco tres cinco Cuarenta y dos cero cuatro El directo de la radio Para hablar en vivo La palabra vivo Al WhatsApp paranormal Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Héctor buenas noches Tengo varias historias Que me pasaron en el transcurso De mis cuarenta y dos años Voy a relatar un episodio Corría dos mil quince Yo hacía casi un mes Que mi última hija Había nacido por cesárea En noviembre de dos mil quince Al mejor amigo de mi marido Lo encuentran muerto Su ex mujer había llevado al hijo Del mejor amigo de mi marido A su casa Porque le tocaba quedarse con el nene Tocaron la puerta Nadie respondió Tocan el picaporte La puerta se abre En cuanto la criatura ingresa A la casa Ve a su papá Con un tiro en la cabeza Muerto Y un cigarrillo Ya consumido en los dedos La hermana de mi marido Contacta a mi esposo Y le cuenta que su hermano Del alma estaba muerto Mi marido enloqueció Él pasaba día y noche Fuera de la casa De su mejor amigo Sin entender Cómo era posible Que a su hermano del alma Lo habían asesinado Tan brutalmente Pasaron los días La morgue entrega El cuerpo de él De Gio Así lo llamábamos Llega el día del velorio Cajón abierto Mi marido fue al velorio Esa noche Yo estaba sentada En el sillón de mi casa Mirando la tele Mi hija de un mes Dormía De repente Escucho una voz Era Gio No lo veía Pero lo sentía a mi lado Él me pedía Que llamara a mi marido Mi marido estaba En el velorio Junto a la madre de él Yo no lo sabía Yo no sabía Que mi marido Estaba al lado De la madre de Gio Gio pedía Que llamara a mi marido Yo lo ignoraba Él me decía Sé que me escuchás Llama a Buda A mi marido Le dicen así Decile que le diga A mi mamá Que estoy bien Que no tengo Una bala en la cabeza Eso me lo repetía Sé que me escuchás Ellos lloran Y yo estoy bien Le hablé a mi mamá Y no me creyó Decile a Buda Que le diga Que yo sabía Que esto pasaría Y estoy bien Entonces agarré el celular Llamé a mi marido Y le dije exactamente Lo que Gio Me había dicho Mi marido Cree en experiencias Paranormales Enseguida colgamos Él le comentó A la madre Lo que yo le conté Su madre comenzó A llorar Y le dijo A mi marido Que ella La noche anterior Había soñado Con su hijo Y su hijo Le decía Lo mismo Que Gio Me había dicho A mí Esta es mi historia Y es una historia Real Darío Estás en vivo Hola Buenas noches Hola Héctor Felicidades por el Martín Fierro Gracias loco Gracias por tu mensaje Y gracias por estar Queremos escucharte A vos Si Mira Esta historia Sería más o menos De Mi pareja Falleció Hace seis meses Pero antes Ella me comentaba Que podía hacer Los viajes astrales Puedo preguntarte No sé si querés contar Esa parte Sí ¿Cómo murió tu pareja? ¿Qué pasó? Por una enfermedad Del hígado Y Una vez Cuando Llegó A donde estábamos Viviendo Llamó al Same Para llevarla Porque tenía Dolores en el estómago Por la enfermedad Y Habíamos Arreglado De que Si la llevaban Que ella Que se vaya ella Y yo me he quedado Porque yo al día siguiente Tenía que trabajar Y En eso Ella se va Y yo me Voy a dormir Y en eso Alrededor De las Una y media De la mañana Tirando Para las Dos de la mañana Escuché Su voz Pero Claramente Ella Que era ella Que me habló Al oído Que me despertó Me despertó Y Fui A verla Y Estando En la guardia Con ella Al día siguiente Ya cuando le dieron El alta Le pregunté Le dije Amor Una pregunta Le volví a recalcar De los viajes Astrales Le digo Yo Me desperté Porque Escuché Tu voz Que me Que me llamaste Y me dice Y me dice Si A que hora Más o menos Fue Le digo Dos de la mañana Más o menos Me dice Si Si Es que Estaba Estaba durmiendo Pensando en vos Y se ve Que pude hacerlo Para Para que te despierte Ahora Te preguntaba Cómo había muerto Porque querías saber Si había sido Si había sido Una decisión Que ella había tomado ¿No? No Ella muere Y ¿Por qué Cobra otro sentido La historia Con esto que contás? Si Si Después de que Ella falleciera Como al Mes Más o menos Yo estando Durmiendo Más También Dos Y media Tres de la mañana Me despierto A mitad de la noche Y Me despierto Giro Y veo Una figura Negra Sentada Mirándome Porque Me di cuenta Que me estaba mirando Pero era Una figura oscura Y yo Relaciono Que era Que era ella Porque a ella Le encantaba Hacerme Proomas Así que Porque ella También he escuchado Tu programa Mirá Probablemente Sea ella Haya sido ella Sí Yo Estoy casi seguro Que era Que era ella ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Patricia Patricia Bueno Patricia también está presente En esta conversación Que estamos teniendo Darío Gracias Te mando un abrazo Otro Gracias por estar ahí Chau 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 Hasta luego Qué fuerte Estas historias Uno no toma dimensión De lo que es El programa Hasta que aparece Un Darío Y te cuenta Que murió su Pareja Y que está viviendo Estas experiencias Sobrenaturales Y que ella También ha escuchado El programa Como tantos otros Que me lo dicen Y les agradezco Que me cuenten Estas cosas El programa Lo escuchaba Con mi mamá Héctor Mi mamá murió Con tal persona Mi pareja Y ahora te sigo Escuchando Y escuchar La noche paranormal Me hace sentir cerca De esa persona Que ya no está En este plano Cinco minutos Para que sean Las once En punto De la noche En la Argentina ¿Escucharon la historia De este científico Que estudiaba Fenómenos paranormales Y desapareció Sin dejar rastro? Un neurofísico mexicano Jacobo Grimberg Que saltó a la fama Por estos estudios Vinculados al fenómeno Paranormal Tuvo un doctorado En Nueva York Creó un laboratorio De psicofisiología El Instituto Nacional Para el Estudio De la Conciencia En 1987 Y empezó A investigar Las posibilidades De que la humanidad Viviera en una realidad Inventada Su trabajo Estaba centrado Principalmente En estudiar A los chamanes De los pueblos Originarios de México Algunos de los cuales Ustedes seguramente saben Hacen milagros Greenberg Intentaba explicar Estos fenómenos A través de una teoría La teoría sintérgica Que quiere decir Que no hay objetos Separados unos de otros Sino que Todo es un campo Con información De una complejidad Extraordinaria Y que nuestro cerebro Interactúa con ese campo Según lo que mencionaba Este tipo El campo informacional Es el mismo Que algunos físicos Nombran Como el campo Prespacial Que cuando el cerebro Interactúa con este campo Se genera la percepción Espacio-tiempo Que nosotros conocemos Como forma y figura Su teoría decía Que lo que percibimos Es el resultado final De una interacción Entre la matriz De información Y nuestro cerebro Pero no tenemos acceso A saber Cómo se creó La percepción Por lo cual Llegamos a pensar Que la realidad Es independiente A nosotros Que eso tenía En pocas palabras Que vivimos En una dimensión Alterada Sin embargo En medio De las investigaciones Greenberg Desapareció Sin dejar rastro En diciembre De 1994 El investigador No fue a dar La clase Al laboratorio El 12 de diciembre El día de su cumpleaños No fue el cumpleaños El último rastro De él Fue el 8 de diciembre De 1994 En una estación De servicio Según un testigo Escuchen esto Dos hombres Vestidos de traje Lo secuestraron Y lo metieron En un auto Una historia Que es parte De un documental En el que se cuenta La desaparición Pero que nunca Se pudo comprobar Un caso Que nunca fue resuelto Y con los años Dio lugar A múltiples teorías Desde Que trascendió Del mundo De la materia Que fue secuestrado Por la CIA O por la NASA Una teoría Que tiene fuerza En función De la CIA Cuando reveló Documentos secretos El año pasado ¿Se acuerdan? Con mucha información Sobre ovnis También salió a la luz Que tenían Una investigación Firmada por Jacobo Greenberg Del año 2010 Cuando ya llevaba Dos años desaparecido Pero no solo esto Que te cuento Las teorías Más locas Aseguran que Jacobo Fue abducido Por seres extraterrestres En calidad De un humano Iluminado Sin cuerpo Sin pistas Jamás Se supo Que pasó Con Jacobo Greenberg Su desaparición Totalmente extraña Sigue siendo noticia De hecho Hay documental De History Channel Hay varios artículos En internet Google a Jacobo Greenberg Y contame Si sabías De esta historia Contame Que te pareció Este relato 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ya vuelvo Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada en la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Siendo 1 5 Me animo a contar Mi experiencia Me encanta El programa Me encanta Escuchar Las historias Y la manera En que Cada uno Expresa Su vivencia En este caso Fue la mía No sé si fue Año 2000 Más o menos 99 2000 En ese tiempo Mis padres Tenían una casa En el delta En la isla En la parte De segunda sección Que es una parte Más despoblada No hay tanto Movimiento Era muy antigua Tenía Inclusive Fragmentos Y ladrillos Que tenían La data Del tiempo Construido De la casa Que era De 1875 Lo cual Siempre me llamó Poderosamente La atención Porque era como ¿Quién viene En ese tiempo A hacerse Esta casa Acá En medio De la nada Pero bueno Eso será Otro tema Lo que sí sucedía Es que siempre Siempre Había Situaciones Que en sí No tenían Explicación O ruidos Pero siempre Se los adjudicábamos Como al hecho De estar En la naturaleza En el espacio abierto Ruidos Golpeteos Y demás Particularmente Una noche Yo había ido Un fin de semana Con quien era Mi novio En ese momento Y la primera noche Que pasamos ahí Ya había Más notorio Porque además Éramos dos No había Mucho movimiento Más en la casa Y estábamos Con un gatito Nosotros dos Y un gatito Bueno Pasamos el rato Se despierta Mi novio En ese momento Asustado Porque escuchó Unos pasos Pensó que se había Metido alguien En la casa Cuando abre la puerta Para ver Para ver Que pasaba De ir a un cuarto Que daba como Al living De la casa Se detienen Se detienen Los pasos Y el gatito Me comentan Lo que sucede Nos quedamos Despiertos Nosotros Al rato Volvemos A escuchar Los pasos Eran unos pasos Que iban Y que venían Como alguien Que estuviese Dando vuelta Por la casa Después En otro momento Escuchábamos Los ruidos De los cubiertos Como alguien Que busca En el cajón Algo de los cubiertos Y empiezas Como a sacudir Y así Así fue un buen rato Yo la verdad Es que Tengo el sueño Muy liviano Y dije Listo Yo no me duermo más Nada A los cinco minutos Estaba Desmayadísima Durmiendo Lo cual para mí También fue raro Porque La verdad Es que en ese momento Teníamos un montón De miedo Porque no sabíamos Que estaba sucediendo Y estábamos Solo nosotros Pero bueno La verdad Es que yo no sé Si es el estrés El cansancio O qué Cómo es Que funciona Pero me quedé Muy dormida Al otro día Él me cuenta Que Él se quedó despierto Que me quiso levantar Un par de veces Porque seguía Escuchando ruidos A veces más fuertes A veces no tanto Y que no me podía despertar Me pareció también Bastante Me llamó la atención Pero bueno Esa fue una De las tantas Experiencias Que tuvimos En esa casa Mis padres Ya no cuentan Con ese espacio Pero Si bien No se percibía Maldad Si había momentos Que se sentía Como Un gran vacío En ese momento Particularmente Esa noche La sensación Era como De vacío Y bueno Y uno no saber Tampoco Qué hacer Porque la verdad Es que eran Como No sé Parecían como Ruidos rutinarios Bueno Eso es Una de De las tantas Gracias por tu historia Che casi las 11 y 10 De la noche Ya se viene en un ratito La historia Estreno De esta noche De miércoles 25 de enero De 2023 Voló el primer mes Del año Parece que recién Estábamos acá Recibiendo el 2023 En el especial de pop Listo Liquidado enero Vamos Arranca febrero Y se vienen novedades Que después les vamos a contar Carmona es un municipio Y una ciudad española En la provincia de Sevilla En Andalucía Pertenece a una comarca La Campiña de Carmona Geográficamente Y hablando de su población Al último censo de 2020 Era de Tan solo 28.000 Habitantes Saldauto Era un concesionario Que estaba En la carretera De Carmona Y que hoy Ocupa un edificio De viviendas En su interior Se manifestaba Lo que decían Que era el fantasma De un nene Que en diferentes libros Aparece relatado Por distintos Investigadores Paranormales Hay varios testigos Que dicen cosas Como esta Escucha Yo entré en Saldauto En 1997 Y estuve hasta que Cerramos en 2013 Año en el que Nos trasladamos A otro sitio En los 70 Se hicieron obras Para ampliar un sótano Y se sacaron Cuatro ataúdes En tablas de madera En principio Se pensó que eran Los restos de curas Pertenecientes al colegio Donde Funcionaba allí Los salesianos En el patio trasero De saldauto En la concesionaria Estaban los autos Y veíamos perfectamente El santuario Y los cuadros De experiencias paranormales Hay miles Otro testigo Dice Lo que yo viví En la administración Yo me tenía que quedar Muchas veces Haciendo los cierres contables Y esto suponía Estar hasta altas horas De la tarde Cuadrando y revisando cuentas Casi siempre A las 8 de la noche Aparecía una nena fantasma Y llamaba mi atención Se prendían las computadoras Se apagaban las luces Las impresoras Empezaban a imprimir páginas Con la palabra muerte Todo muy extraño Recuerdo una mañana de sábado Que fui a la oficina La silla giratoria De mi compañera Comenzó a desplazarse Como medio metro Y a girar sola En una papelera de plástico Salían disparados Boyos de papel Y siempre aparecía En las cámaras de seguridad Una niña fantasma La niña fue Por el cúmulo De todas estas cosas La que me hizo Meter de lleno En estos temas Y empecé A investigar El fenómeno paranormal Esto dice Una nota Publicada en España Hoy Donde se guardaban Los ataúdes Grabe Tres psicofonías Una niña Que decía Perfectamente Abajo Enferma Y una segunda Que hablaba De peste También la voz De un hombre Que me dijo Fuera de aquí José es otro testigo Dice que en el sótano Una de las cosas Más fuertes Que le ocurrieron Fue que en los últimos días Antes de mudarse Cuando colocando Con un compañero Cerca de 200 archivadores Bajó la temperatura Le zarandearon las escaleras Casi se caen Yo peso cerca de 100 kilos Dijo el hombre Salimos Ese día Y todas las estanterías Estaban en el suelo Algunos eventos paranormales De este lugar en España Para charlar con ella Que es Medium Y es Fabiana Aquin Y está en vivo con nosotros Hola Fabiana Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Ante todo Quiero decirte felicidades Por ese Martín Fierro Tan merecido Muchas gracias Gracias Fabiana Gracias de verdad De corazón Y un cariño A toda la gente Que nos escucha Como siempre Qué tema este El de hoy Es interesantísimo Y aparte A mí me apasiona Hablar de esto Bueno ¿Cómo lo enmarcamos? Porque yo leí hasta Algunos testimonios Tenemos más Esta nota se publicó Hoy en España Habla de un sitio En el que encontraron Estos ataúdes Y de una nena fantasma ¿Cómo lo enmarcamos? ¿Qué son estos fenómenos? ¿Son poltergeist? ¿Es el espíritu de la nena Que quedó atrapado ahí? ¿Cómo empezamos A comprender la historia? A ver Según mi lectura Lo que yo te puedo Lo que puedo percibir Es que son A ver Son mensajes Que quieren dar Son mensajes Que quieren dar Por ejemplo Vos hablabas Hace un rato De una persona Que también Si yo no entendí mal Que esta persona Decía Este fantasma Decía Textual Que se vaya de ahí Sí, fuera de aquí Que se vayan Fuera de aquí ¿Por qué? Porque les molesta Porque quieren estar solos Porque vivieron experiencias En su vida Terrenal Muy tristes Estuvieron Hay muchos Que por ahí murieron Por crímenes Por asesinatos O por enfermedades Y quedaron tan mal Que quieren estar solos Entonces Les molesta A la gente Y hay gente Que va Porque tiene que ir O porque tiene que hacer algo O tiene que trabajar O hacer Lo que sea Pero ellos les molesta Quieren estar solos Entonces Son mensajes Que quieren dar Como los niños Niños que han fallecido También dejan Mensajes Son almas puras Los niños Y también de alguna manera Se manifiestan Son manifestaciones Claro Manifestaciones Que en este caso Varias personas Vieron en distintos momentos De su trabajo Y quiero llevarte A algo que hablábamos Hoy más temprano Que pasa con los vigiladores Con las vigiladoras Vigiladoras Aquellas personas Que hacen seguridad Que están laburando Trabajando a esta hora Que quizá les toca Toda la madrugada Y que constantemente Son perturbados Por estos eventos Que registran en la cámara Que sienten en primera persona La pregunta puntual es ¿Cómo se protege uno De vivir estas experiencias? Si hay que protegerse ¿No? Porque tal vez vos me decís Mirá Héctor No hay que protegerse Simplemente Vamos a convivir Con estos eventos Bueno Esto pasa cada vez más Cada vez estos eventos Están pasando cada vez más Seguidos ¿Por qué? Porque están pasando Cosas muy Muy feas Muy tristes Dentro del mundo ¿Sí? Hay mucha agresión Hay mucha violencia Hay muchas Bueno Muchas muertes Hay cosas muy Muy fuertes Que están pasando Entonces ¿Cómo nos protegemos Ante todo esto? Primero Siempre hago hincapié A las limpiezas energéticas Limpiarnos Y aparte Cuando las personas Hay mucha gente Que trabaja de noche Y por lo general Estos eventos Pueden pasar de día Pero por lo general Pasan de noche Entonces Para esas personas Que trabajan de noche En los hospitales Cuando digo hospitales Digo clínicas En las estaciones de servicio O en los lugares En las playas Donde se guardan Los vehículos En todos esos lugares Que hay lugares Cocheras Que son tétricas Hay que llevar Una pastilla de alcanfor A ver ¿Cómo? Una pastilla de alcanfor Ajá Que la usaban Las abuelas antes Sí Bueno En una bolsita roja ¿Por qué? Porque tiene un olor Muy fuerte Es un olor rico Que a mí la verdad Me gusta Pero hay gente Que no tolera el olor Al alcanfor Entonces se pone En una bolsita roja ¿Y por qué roja? Porque roja Estoy ausentando El rojo Es contra la envidia Contra los malos espíritus Porque hay espíritus buenos Pero también hay espíritus malos Oscuros Entonces Contra esos espíritus oscuros Nos tenemos que proteger La pastilla de alcanfor Y un diente de ajo Siempre en la bolsita Las dos cosas juntas El ajo espanta Los pequeños diablos Los demonios Los va sacando Porque esto existe Están los seres oscuros Que son demonios Y están los seres de luz Que te vienen a dar un mensaje Muchas veces En estos lugares Cuando vas a recurrir A estos lugares ¿Qué pasa? Pasa que hay entidades oscuras Pero también en el mismo lugar Hay entidades de luz Tus seres queridos Te van a proteger Y te hacen de escudo De manta Entonces Esa manta O ese mantra Como lo quieras llamar Te está protegiendo Y están luchando Contra ese ser oscuro Entonces Está muy bueno Protegerse Y no tener miedo Héctor Porque el miedo Alimenta Es increíble Toda clase de miedo Se alimenta A ver El miedo es algo natural Todos podemos tener miedo Pero estas cosas puntuales No hay que tenerle miedo Por ejemplo Saltan en las cámaras Por ahí no se ve la figura Pero se ven simples rayos Se ve como quizá Una sombra O un destello Un destello de luz Cuando hay destello de luz Es porque hay energía pura Energía Una vibración alta Cuando se ve Que hay una línea O cuando se ve Algo oscuro Que va pululando Por el aire Ahí es cuando hay Elementos oscuros Cuando hay seres oscuros Y hay que cuidarse muchísimo Porque eso te traspasa La mente Te traspasa el cuerpo Y te hace daño Con respecto a los chicos Porque en el material Que hablábamos Del que hablábamos Se menciona una niña fantasma Pero yo lo llevo Al otro plano A los niños que están acá En este plano Que están vivos Y que se conectan Con estas entidades Seguro del otro lado Hay mucha gente Que dice Sí Mi hijo Mi hija Habla con alguien Antes de dormir Preguntamos quién es Nos describe Algunos chicos Lo dibujan Estos amigos invisibles Invisibles para los adultos Pero para los pibes No son invisibles ¿Por qué los chicos Tienen esta posibilidad De conectarse De una manera tan natural Con el otro plano? Bueno Primero por la pureza Que tiene un niño La pureza El alma pura Esa alma Que recién comienza A vivir Sí A la vida Entonces se van desarrollando Y puede pasar el tiempo Les pasa esto Y puede pasar el tiempo Y eso desaparece Con los años Con los años Van Son dones Se llaman dones Muchas veces Esos dones Vuelven Y ahí es cuando Vos te das cuenta Que querés desarrollarlos Hay muchos niños Muchos niños De hecho Bueno Una de mis hijas Yo he convivido con esto Con una de mis hijas Que veía a mi abuela Yo creo que Te lo comenté En un programa La veía En el televisor apagado Y hablaba con mi abuela Y mi abuela Le decía cosas Que mi hija Era tan chiquitita Que no sabía No sabía Cómo mi abuela Me llamaba a mí El apodo Que me daba mi abuela Y mi abuela Le decía Que me cuidara Y me nombraba Con ese apodo Y mi hija Me la describía Entonces ¿Qué te digo con esto? Cuando pasan estas cosas Con los niños Que seguramente Que son seres queridos O por ahí Pueden manifestarse Otros niños Que no se conocen Pero que quieren jugar Y por eso Decís A la mañana Le cuentan a los papás Y les dicen A sus padres Me pasó esto Un amigo invisible Bueno Primero A recurrir A profesionales A recurrir A los psicólogos A ver Qué está pasando Siempre yo Recomiendo Esto Cuando Está todo ok Está todo bien Y no pasa nada Bueno Ya hay que tomar Como decía mi abuela Otra carta en el asunto Ya ahí hay que ver Qué es lo que está pasando Porque los chicos Cuando cuentan esto Es porque están pasando Cosas Y porque ven Mucho más Que uno Porque ya te vuelvo a repetir Son almas puras Ven El triple Que nosotros Es Fabiana Aquin Sí claro Es Fabiana Aquin Está en vivo Con nosotros Charlando En la noche Paranormal Para la gente Que está del otro lado Y que quiere Conectarse con vos ¿Cómo hacen para Escribirte Fabiana A vos Directamente? Bueno Me pueden escribir Se pueden suscribir A mi Instagram Que es Arroba Aquin Tengo mi canal De YouTube Que es Fabiana Aquin Oficial Ahí se pueden suscribir Y van a ver Todos los materiales Que voy subiendo Día a día Y bueno Y también está El programa mío Que lo hago Que es de Carmen Mañanísima Que yo estoy con ella De lunes a viernes Así que ahí bueno Ahí pueden ver Todas las cosas Que estamos haciendo Aparte el TAR Estoy haciendo los registros Acáxicos Que son muy importantes Para poder cerrar También etapas De la vida Y poder Abrir otras etapas Como por ejemplo Estas cosas Que están pasando Si te pasa Esto Muy seguido ¿Por qué te pasa? Entonces Está bueno Es muy importante Saber Cómo cerrar Porque muchas veces Te dan informaciones Héctor Y a la gente Que nos escucha Del otro lado Que no tenemos Un porqué De esta información Entonces a través De las canalizaciones Mediúnicas Y a través De los registros Acáxicos Se pueden resolver Tantas cosas Que no te das Una idea Te planteaba también Esto porque El próximo viernes Este viernes Voy a grabar con vos El segundo Mano a mano Paranormal Que vamos a estrenar El otro sábado En mi canal de YouTube Así que prepárate Porque ya tenemos Hay varios temas Para hablar Y con imagen Ahí nos van a ver Me encanta Me encanta Y estoy muy entusiasmada De hacerlo Y muy agradecida Siempre hay que agradecer Siempre en la vida Yo también La verdad que quiero Charlar con vos Sin el tiempo Quizá De los medios tradicionales Y charlar una hora Sin interrupciones Sin cortes Para meternos de lleno En el mundo paranormal Así que Eso va a ser El próximo sábado Lo vamos a estrenar El 4 de febrero Nosotros lo grabamos Este viernes Pero se va a estrenar El sábado 4 de febrero En mi canal de YouTube En arroba trasnoche Paranormal Así que ahí también Nos vemos Fabiana Así que la gente Que anote Que tome nota Y que pregunten Todo lo que quieran preguntar Por eso está Mi WhatsApp también Que es 1162 517440 Y ahí bueno Me pueden consultar Lo que necesiten Héctor Bueno oíme Y la última que te hago Mañana volvemos a hablar ¿Te parece? Porque tenemos más temas Dale Mañana seguimos Y bueno En este programa tan lindo Que me encanta Hacerlo con vos Te mando un beso grande Gracias Fabiana Otro para vos Mucha luz para todos Igualmente un beso Chau chau Fabiana aquí en vivo Medium En la noche paranormal 2324 Un minuto y volvemos No se vayan Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la POP 115 Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Llegó el momento 11 y 26 Los que quieran publicar esta línea en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista para la historia central Estreno numeral la noche paranormal Ya estoy listo O lista Para la historia central Estreno numeral la noche paranormal Esta historia que va a salir al aire ahora Y todas las historias centrales Yo la subo a mi canal de YouTube Arroba tras noche paranormal Suscribite gratis Para hacer maratón De las historias de la noche paranormal Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de Condenados A sufrir eternamente En primera persona Soy de zona sur Quisiera mantener esta historia en el anonimato Ojalá puedan Soy una persona que tenía una muy mala vida Me juntaba con malandras Una tarde me convencieron de ir a reventar a un local de pago Éramos tres Salimos con la guita sin herir a nadie Pero nos agarraron a las tres cuadras Me condenaron a tres años Es ahí Donde comienza esta historia La cárcel es un lugar terrible La ficción suele expresarlo de manera correcta Desde lo visual Pero es imposible trasladar las sensaciones Angustia Miedo a morir en cualquier momento Volverse loco Yo ya tenía idea de lo que me iba a esperar De entrada me dormí con una punta bajo mi almohada En mi pabellón éramos siete Me desperté en plena madrugada Tenía un tipo encima Le di un empujón Busqué la punta Miré Y lo vi Como una sombra oscura contra una esquina Fui con todo Di varios golpes en la zona baja Violín, conmigo no, ¿eh? Conmigo no Si un compañero no me hubiese agarrado la mano Los rati hubiesen entrado a meternos gomasos Me di cuenta que le había dado como ocho puntazos a la pared Quise tomar eso Como un mal sueño Y nada más Otra experiencia se dio mientras estábamos en el patio Desde allí Podía verse la pequeña ventana de nuestro pabellón Yo no fui el único que lo vio Rolo, uno de mis compañeros También vio asomarse a esta persona calva Que nos miró Después se agachó Y volvió a esconderse Rolo me dijo Debe ser un cana Revisan las cosas Vamos a avisarnos más a los otros Para que miren que no les falte nada Al volver del receso Revisamos nuestras pertenencias Aparentemente no faltaba nada Pero entonces Rolo Comenzó a llorar ¿Qué animales que son? Hubiese preferido que me revienten a palo, loco En las manos Tenía una cajita Adentro había un rosario de plástico chamuscado Nos explicó que se lo habían dado el día anterior en la visita Para que pudiera rezar por su abuela Que estaba grave Lo extraño Era que no había olor a quemado o marcas en la caja Por supuesto que hubo un motín mientras estuve ahí Todo comenzó en el comedor Al fondo Vi que estaba sentado solo Un pelado de gran estatura Nos miraba frunciendo el ceño y como riéndose Le chisté a Rolo Creo que ese mismo era el que vimos hace cinco meses ¿Te acordás? Rolo apretó la mano Pero entonces el Barba Un viejo que era nuestro amigo Y estaba comiendo con nosotros Dijo No lo miren, carajo Dense vuelta Después les explico Al rato escuchamos un griterío Piñas, patadas y bandejas de polenta Que volaban para todos lados La cosa se desmadró cuando noquearon a un guardia Nosotros no queríamos, Bardo Corrimos con el Barba y Rolo a escondernos Por el camino nos cruzamos con un amigo Vengan conmigo Vamos a prender fuego todo y rajar de acá Rolo le pidió que se las tomara Y muy enojado el otro le dijo que era un maricón Y quiso darle un puntazo en la pierna Que Rolo apenas se equivo Cuando llegamos al pabellón Vi que la herida era apenas un raspón Pusimos una venda y listo Al rato el Barba Nos dijo algo que nos heló la sangre Ese calvo Murió acá hace diez años Dicen que aparece para hacer maldades no más Más tarde vinieron dos ratis Y nos dijeron que se había armado la gorda Que nos quedáramos encerrados En eso notamos que uno vio la mancha de sangre En la pierna de Rolo Le hizo señas a su compañero y dijo Nos llevamos a este a la enfermería No queremos que nos carguen muertos Que inocentes fuimos No quise pensar nada extraño Rolo fue con ellos El motín dejó un saldo de tres muertos Rolo jamás volvió a aparecer Testigos Dijeron verlo en la enfermería Pero después Nadie más supo de él A la familia se le dio la excusa De que seguro se había escapado Rolo era muy cercano a mí Yo sabía que en ocho meses Iba a salir y estar con sus hijos ¿Por qué iba a fugarse para desaparecer? Poco a poco Me fui dando cuenta Del ambiente macabro de la cárcel Pude ir distinguiendo Que algunos gritos en la noche No eran de personas vivas También Solían verse figuras negras Y encapuchadas Caminando por los pasillos Una noche de lluvia Escuché gritos desgarradores Viniendo del patio Me asomé por la ventana enrejada Pero no vi a nadie Una de esas noches La más espeluznante Fui arrancado del sueño Al escuchar lamentos Miré a mis compañeros Y los vi darse vuelta Incómodos en la cama Ellos también lo escuchaban Pero al tener más tiempo que yo Ya estaban acostumbrados Fui hasta el rincón De donde venían los lamentos Se me detuvo el corazón La poca luz bastó Para ver que ese había sido mi amigo Rolo estaba desnudo Y en posición fetal Susurraba despacio Quiero descansar Quiero descansar Quiero descansar No sé cuánto tiempo estuve ahí Pero la voz de un guardia Me sacó de ese estado Golpeó la reja y gritó ¿Qué carajo hacen ahí? Vuelvo a su cama urgente Mientras más era testigo De estos fenómenos paranormales Más cosas veía Pensé estar volviéndome loco Por las noches veía rostros de sufrimiento Aparecer en las mohosas paredes Lo peor de todo Ahora que lo recuerdo Es que fui naturalizando aquello Una vez nos hicieron salir Y poner en fila para requisa Yo vi claramente A uno pasar a través de una pared El barba era el único Que en el que hablaba de eso Le dije Che Uno se tomó el palo Y se fue volando Nos empezamos a reír En eso vino un policía ¿Les parece gracioso meter falopa? A ver, date vuelta A ver si no tenés más gramos ahí Yo me planteé y le dije Me tocas y te rompo los dedos, gorra Por supuesto que me dieron una paliza Luché pero terminé en la enfermería Estando ahí Pude escuchar la voz muerta De mi amigo Rolo No dejen que te duerman Abrí los ojos Le pregunté al enfermero Cuando podía irme Me dijo que iban a revisarme más Y que después iba a venir un abogado A ver si quería declarar el maltrato Lo confieso Fui un boludo Me comí el cuento Me dieron de tomar agua Y al rato caí dormido Hubiese hecho caso a mi amigo el Rolo Cuando me desperté Vi que estaba de nuevo entre rejas Pero ese lugar no lo conocía Apestaba aún más Era más húmedo y siniestro La ventana estaba muy alta para asomarme Aquellos pasillos También me eran desconocidos Pensé que por algún motivo Me había trasladado a otro penal Cada tanto se abría el buzón Y me pasaban una bandeja de comida Nadie me dio explicaciones Las noches allí Eran aún peores Los gritos estremecedores Y golpes en las paredes Aún los tengo en la cabeza Comencé a desesperarme No sé cuánto pasó Hasta que me llamaron para salir Me temblaban las piernas Estas personas no eran policías Estaban vestidos como monjes Con capucha y ropas De color rojo oscuro Aún así estaban armados Tuve que seguirlos Mientras caminaba por los pasillos No me costó darme cuenta Que estaba en otro penal En uno abandonado Llegamos hasta una especie de sala Con grandes cortinas Símbolos extraños Sangre en el piso Y un altar Con una copa Un libro negro Y una daga Un sujeto estaba parado Al lado del altar Era más alto que los demás Y su túnica Tenía símbolos En color dorado A veces creo Que los milagros existen Vi que se disponían A atarme Estando allí Antes de que lo hicieran Empujé a uno Y salí a correr Fui agachado Esquivando disparos Escuché la voz De mi amigo Rolo Me guiaba a través De los oscuros pasillos Terminé encontrando Un túnel antiguo Moviendo unas baldosas Y por allí Escapé No sé cuánto demoré Pero salí casi desvanecido Llegué hasta una avenida Y comencé a parar autos Yo estaba completamente Desnudo y sucio Quizás eso fue mejor Para mí Vino una ambulancia Que me trasladó A un hospital De salud mental Ahí conté todo Cosa Que fue mucho peor Para mí Me tenían retenido Una vez escuché Mientras hablaban Tuvo una crisis de nervios Se escapó Y se fue a esconder En una cárcel abandonada Habré pasado allí Varios meses Siempre firme A mis denuncias De que habían enfermos Sacrificando personas Una mañana Vino un tipo de traje Muy pulcro Pelo engominado Pero con aires siniestros Me dijo Mire esas fotos Sabemos a qué escuela Van sus sobrinos Dónde trabaja su hermano Si dentro de cinco años Se casa y tiene hijos También vamos a saber A qué escuela van Y cuándo Puede usted salir limpio Si niega todo Claro Adivinen qué hice Hice caso Vinieron abogados Que plantearon la versión De que escapé Luego del shock De torturas y maltratos Por mi buena conducta Salí a los pocos meses Es la primera vez En veinte años Que cuento esto Hoy tengo una vida Encaminada Tengo mi familia Mis hijos Hasta me había olvidado De todo esto Pero hace poco Mientras iba en el tren A buscar a mi nena Al colegio Alguien entre toda La masa de gente Me habló al oído Espero que a la nena Le vaya bien Es un buen colegio ese Ahora supongo Que se entiende Por qué mantuve ¿Por qué mantuve firme El anonimato? Las cárceles Son lugares Extremadamente cargados De sufrimiento Y almas en pena Peor aún Cuando aquellos Que no son inocentes Pero tampoco merecen Esa clase de muerte No pueden descansar en paz Al ser sus almas Ofrecidas A quien sabe que Ellos son Los condenados A sufrir eternamente Esta historia es real Si escuchas ruidos En la casa del lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es María Me está pasando que Suponte que estoy sola En mi casa Yo tengo dos niños A veces mis hijos De la nada Uno está jugando En un lugar Y el otro en otro Y los dos por separado Hacen como que Hablan con alguien La verdad que eso No me aterra Digamos Quiero creer Que están jugando Y no es por otra cosa Pero es como que Si estuviesen hablando Con alguien Y eso que están jugando Por separado Digamos En los espacios físicos Y otra cosa que me pasa Es que Como les decía Es importante que muchas veces Estoy sola En mi casa Porque mis hijos se van Y mi pareja también Y me pasa que Empiezo a percibir olores Pero son de hace unos El que más me llama la atención Es un olor a perfume Que siento Un olor a perfume Como una flor Fuerte Yo lo asocio a la lavanda La verdad que Son segundos Segundos Creo que uno o dos segundos Se va Y al rato De vuelta Nuevamente Segundos Se va Y así Hasta que un día Me cansé Me cansé Me había asustado Porque creo que era Una de las primeras veces Que me pasaba Y le dije Que me dejara de molestar Que yo No lo molestaba O no la molestaba Que por favor se fuera Que me dejara en paz Que yo estaba tranquila En mi casa Y que esta era En mi casa Y bueno Lo dejé de sentir Por varios días Hasta que un día Vuelvo a sentir de vuelta Es más Lo cuento Y se me pone La piel de gallina Lo mismo con Los olores De cigarrillo De la nada Empiezo a sentir Olor a cigarrillo En mi casa No fuma nadie Mi vecino Yo le pregunté A él Que ha pegado A mi casa Si él fumaba Me dijo que no Obviamente No le conté por qué Solamente le pregunté Y bueno Y yo le dije Que sentía esos olores Y él me dijo Que no Que él por lo menos No sentía nada Como para ver Si era otro vecino Yo me hablo Con todos mis vecinos Alredadores Y ninguno fuma Así que bueno Quiero saber Si a alguien más le pasa O soy yo Digamos Que algo está mal en mí Bueno Después otra de las cosas Que me pasa en mi casa Es que Yo tengo un cuartito En donde Era una habitación Pero ahora Se guardan cosas Porque no se utiliza Me pasa que en esa habitación Como es una casa antigua Tiene un ventanal Grande Que da hacia el comedor De mi casa Varias veces Me ha pasado de noche Que he estado quizás No sé Mirando la película Y esa ventana Ha estado abierta Y he sentido Como que Sí Como que algo me miraba Como que algo Como que algo más había ahí La he tenido que cerrar E ir a dormir Me ha pasado Que quizás De noche También he estado Con las luces apagadas Y la tele prendida Con mis hijos Bailando Divirtiéndonos Y he sentido Como que Algo ha pasado Como que algo pasó Por ahí O como que algo Me está mirando Obviamente Prendí todas las luces Y bueno Seguí bailando Con las luces prendidas Y me ha pasado Que mis hijos O sea El ventana No Pero la puerta De esa misma pieza Da hacia la puerta De la pieza Donde nosotros dormimos Están enfrentadas Y me ha pasado Que mis hijos Me han dicho Mi nena principalmente Que la más chica Que tiene miedo Del hombre Que la mira ahí Que la mira Que la estaba mirando Una vez me insistió Demasiado Al punto que He cerrado la puerta De mi pieza Como para Que ella sea extranjera No llora ni nada Pero me lo repite Todo el tiempo Me ha pasado En la casa de mis papás Que un día Mirando para el lado Del lavadero Vi una figura Tal cual Tal cual A la figura De mi papá Como si estuviese Apoyado en la pileta Del lavadero De espalda Y yo le decía Papá me voy Papá me voy Papá me voy Esto cuando era más chica Papá me voy Me iba a algún lugar No sé a dónde Y nunca respondió Volví a mi pieza No sé por qué Se me ocurrió Ir a la pieza De mi papá A ver si estaba ahí Voy a la pieza De mi papá Y él estaba acostado Obviamente Esa figura No la vi más Entonces Yo digo Como mi mente Me dijo Anda a ver Si está en la pieza Siendo que para mí Yo había visto Esa figura Y esa figura De espalda En la oscuridad Era mi papá Encima estaba apoyado Como se apoyaba a él Después me ha pasado Por ejemplo En la casa de mis papás Cuando yo era muy chica En la habitación De mis papás Daba un comedor Y ese comedor Era otra habitación También en una casa Muy antigua Y yo veía Estábamos acostados A la cama Me acuerdo Que yo dormía Con mis papás Y veía luces rojas Que se prendían Y apagaban Y yo le decía A mis papás Si ellos la veían Y ellos me decían Que no Y eran luces rojas Hasta que bueno Después las dejé de ver Y una vez Viviendo sola En un departamento Me pasaba Que la tele que tenía Se prendía Y apagaba sola Se prendía Y apagaba sola Me iba Dejaba la luz apagada Y quizás Cuando volvía Estaba prendida Vivía sola En ese momento No había otra persona Que nadie más Tenía la llave Solamente yo Después cuando me puse En pareja Que él se fue A vivir ahí En ese mismo departamento Sentía lo mismo Un día Se quedaba Viene una amiga Y se quedaba En la cocina Porque el departamento Era solamente La cocina Y la pieza Y el baño Y ella me dijo Como que sintió Que algo Se le sentó En los pies Como que algo Hizo fuerza Para sentarse En los pies Yo le pregunté Si Digamos A lo mejor Ella no No había estado Soñando O algo Y ella me dijo Que no Que estaba despierta Que no se había podido dormir Y que no pudo dormir Toda la noche Porque ella sentía La presencia de algo Y bueno Cuando mi pareja Se fue a vivir ahí Digamos Él también presenció Todas estas cosas De sentir Que algo estaba A mí me pasaba Que cuando estaba La luz apagada En el comedor Yo no podía Salir de la pieza O sea Me esforzaba A salir de la pieza No podía No podía Porque sentía Que algo estaba ahí Así que bueno Yo Bueno Una vez que nos mudamos De ese departamento La tele dejó De prenderse sola O de apagarse sola Cambió Por lo menos En eso Notamos un cambio Entonces el problema No era la tele Claramente Entonces yo A veces me puedo pensar Si era algo Que está conmigo El problema soy yo O tuve muy malas Experiencias Que en los tres Lugares En estos tres lugares Me tocó vivir eso Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Bueno, bueno Salimos del clima paranormal Faltan ocho minutos Para que sean las doce De la noche Gustavo, el taxista Está en la puerta De la radio Loco Un abrazo Justo hoy no traje El Martín Fierro Perdóname No es que lo saco De verdad Todos los días Saco Tracos a todos los días A pasear Pero el Martín Fierro No No, Héctor No Ya empezamos A reinar ¿Por qué? La primera oración No, ustedes son muy mal pensados Loco A ver qué estaba diciendo De mi mascota ¿Cómo se llama tu mascota? Bobby Bueno, Gustavo Mariana lo traigo Si querés Avísenme Avísenme La Bobby Los perros no se pueden llamar de otra manera que no sea Bobby o Negrita Firulais Sí No le pongan nombre de persona a los perros porque es un lío Mi perra tiene nombre de hombre A ver Se llama Rocky Pero no es nombre No, porque él me gustó Rocky Pero Rocky no es nombre de hombre, es nombre de película Ah, bueno, yo pienso lo mismo Pero a todo el mundo que le digo Rocky me dice Ay, qué lindo Y por Rocky Marciano el boxeador era un hombre Claro Sí, no, pero pará Pero se llamaba Rocky Eh, no Rocky Marciano era Rocky Marciano No, no, sí, te entiendo Pero no sé si en el documento Si vos te podés ir al registro y ponerte Rocky Y en Uruguay seguro Vamos a Uruguay Rocky Olídate Rocky Galván me gusta, eh Rocky Galván es re boxeador ¿Qué tiene que dar Galván en eso? No, pero digo Si se quiere poner Rocky Rocky Galván me gusta ¿Querés cambiarte el nombre? Sí Galván está muy enojado Vino muy ofuscado Porque tienen muchas multas ¿Por qué? Y así llega el trabajo Porque venís llegando Siempre llegas tarde Y te clavás Te pasas por los semáforos No, 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 no No, pero ¿por qué? ¿Por qué haces silencio? No, no sé, no sé Chicos, no, pero Tengo un misterio ¿Por qué salía el tema? No, no, es que no entendí No, tengo muchas multas De, por ejemplo De ir a 81 kilómetros por hora En lugar de 80 Para mí 5 te tienen que perdonar Pero no podés ¿Tenés un aparato que te diga Alerta, cámara de seguridad? Sí, el reloj del auto No, el Waze Te lo dice eso Bueno, es que me pasa Muchas veces No es que vengo distraído manejando Pero yo vengo Yo manejo despacio Vengo a una velocidad 80 por Panamericana No, no es tan Es la máxima 81 es re poco Bueno, 80 es la máxima Prácticamente a paso de hombre Vení por Panamericana No, y vengo ¿Se fue a ir a 130? No, eso es la parte Donde vos pagás Ah Y por colectora No, ya vengo por colectora Pero porque yo Por mi casa Yo ya no tengo entrada Panamericana, chicos Pero no, es que ya en mi casa Ya no tenés entrada Panamericana Para pagar Pues sos muy del norte vos Y yo estoy pegado a General Paz Claro Entonces no tengo Cómo entrar a la autopista Ahí también hay multa ¿Hay cámara en la colectora? Sí, sí, sí San Martín y Panamericana Ah Bueno, denuncia No, no, no es denuncia Es que tengo colección Qué sé yo Pasa que no tengo nada Que me avise Qué sé yo cuánto Yo vengo a una velocidad Qué sé yo cuánto Yo siempre vengo a 80 Cuando vendas el auto Te hacen un descuento ¿Viste? Te hacen un Con el motor con Con el La graneta Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué onda Bueno Este Está bien el tema de las multas Es un tema bastante discutible El tema de las multas Yo me hago cargo De todas mis multas Y demás, por supuesto Hay que responsar Pero no me gusta Cuando son con un fin Recaudatorio Y no es que están Nada Otro día hablamos Se puso radio Se puso Se olvidate Bueno, el informativo Vamos en vivo Rocky Marciano Acá me metí en Wikipedia Para Rocky Marciano Se llamaba Rocco Rocco Francis No, 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 no No tengo razón yo Porque Rocky No es un nombre para mí Rocky Yo lo saqué De una modelo Americana Que se llama Raquel Y le dicen Rocky Rocky Barnes Entonces empezaste mal Cuando dijiste Mi perro tiene nombre de hombre Tendrías que haber dicho Tiene nombre de modelo Pero, no, pero La gente entiende Que es hombre Rocky Eso es lo que digo Yo la rebanco Que se llame Rocky Sí Y bueno, pero vos le preguntaste Al perro No, era muy chiquita ¿Cómo definirse? Puedo decir algo Los perros no saben Cómo se llaman, eh No Si vos decís No, no Te voy a decir algo Lo estudié, eh No me acuerdo Cómo se llama En realidad dijiste algo De un perro Espectacular Y confirmé que no Lo estudié ¿Qué le dijiste? De verdad Fui a mi casa Y lo compré Si lo dijo Héctor En la radio Es verdad Todo lo que dice En la radio Es verdad Primero que dije Mirá lo que dijiste ¿Sabes cuál es la diferencia Entre un perro Y un humano? Y yo dije Va a tirar una máxima Espectacular Como siempre Que si vos le señalás algo No te miran al lugar Donde vos señalás Si no te miran el dedo ¿Y qué hiciste? Hice eso Y miró al lugar Y miró al lugar Donde le señalé Mentira Es imposible Que hagan eso los perros No es imposible Te lo juro por Dios Vos tu máxima No, no Mentira Lo que está diciendo ¿En qué estudio En Massachusetts? No, grabate Y subilo Porque hasta que no lo hagas No lo voy a creer Te juro que lo hago Me hiciste olvidar Lo que te iba a decir Pero ¿De cómo se llamaban los perros? ¿De qué estábamos hablando? De Rocky Rocky, perros Te iba a decir Una cosa espectacular Los perros Te iba a decir Esto que es espectacular No No saben cómo se llaman Los perros registran Una frecuencia auditiva Esto es verdad Lo que estoy diciendo No me hagas ojitos Porque Probalo con tu perro Dale Y va a funcionar ¿Cómo se llama Rocky? Rocky ¿Cómo le decís Rocky? ¿Cuál es tu tono de voz En el que lo llamás? Rocky Ok Decí Oye Y va a decir Igual Solo las vocales Si vos decís Solo las vocales Con la misma intención Que como decís su nombre El perro no entiende nada Y hace todo igual Por lo tanto No sabe cómo se llama De verdad te lo digo Hoy No Mirá Yo le digo a mi Pero Qué cabeza dura No Yo le digo a mi perra Rocky ¿Dónde está la jirafa? Y me trae la jirafa Le digo ¿Dónde está el pato? Y me trae el pato Perdóname Estás al límite De la explotación animal Rocky El control remoto Me trae dos docenas de huevos El perro no quiere Paquete de medio kilo de hierba El perro no quiere La buena para vos querida Ponete un circo Si querés ya Pero para que juegue ella Se entretiene Así nos juegan los perros Bueno oíme ¿Querías plantearnos algo? Sí porque estábamos hablando recién Tenía una consigna Pero al final la cambié Próximamente vas a tener presentación La gente puso el nombre Maquinando Me encanta Así que si tienen alguna frase No pero se me ocurrió a mí Ya me está cagando el copio ¿Vos lo pusiste? ¿Vos? Sí Bueno ya me está cagando Forma parte de la gente Alván Es verdad Vos sos parte de la gente Ah bueno Gracias Gracias Alván Por bautizar mi programa ¿Puedo decir un asterisco Antes de tu programa? Asterisco Hablando de gente Me cae muy mal La gente que dice ¿Cómo andan gente? ¿Viste esa gente que habla? ¿Qué tal gente? Buenas Hola gente ¿Qué es gente? Una revista Gente, ¿qué onda gente? Esa gente dice mamá En vez de mi mamá Mamá Sin mi mamá Ah no yo no puedo decir Sí mamá va siempre a A Pinamar Solamente quería decir eso Sí perdón Adelante Bueno estábamos Tenía una consigna Pero al final la cambié Denuncias Porque estábamos hablando Con Héctor De la responsabilidad emocional Yo soy muy responsable Vos sos muy responsable O por lo menos En este caso Que me contaste hoy Que después Lo vamos a contar al aire ¿No? Dale En tu programa Decilo Ahora Decilo Y yo también cuento cosas Te quería preguntar Si querés conducir un programa Te tenés que bancar Que el que está de panelista Que el que esté de panelista Te diga cualquier cosa Me da re banco Escucha Tauro Te quería preguntar Esto que me faltó Preguntarte En la charla anterior Fuera del aire ¿Vos gosteaste alguna vez? No sé lo que significa ¿Gostear? Sí Me lo expliqué rápido Gostear significa Dejar de hablarle A una persona Desaparecer por completo No contestarle Los mensajes Jamás lo hice Pero tengo que agregar algo Sí Como todo en la vida No es blanco o negro Sí Gostear Es un error Todo bien Pero no ¿Por qué? ¿Se gostea mucho últimamente? No, no, no Nunca gosteé Una vez intenté gostear Y me dio mucha lástima Y le terminé respondiendo Los dos días Qué fácil que sos Pero como Aunque no quería responder Y obviamente Que le dije las frases obvias Que todos sabemos Te quiero como amigo Sos re simpático Soy yo Claro, no Vos estás por otra cosa No, yo estoy en otra Y eso ¿Puedo preguntar Si hace falta explicar Cuando no hay onda? ¿No te das cuenta Cuando no hay onda? Sí, pero De eso parte La responsabilidad emocional También Pero pará Pero hay gente que se equivoca Y percibe que hay onda Cuando no la hay Porque también puede pasar eso Obvio, obvio Sí ¿Les pasó alguna vez? Sí ¿Que te pasó a vos O le pasó a la otra persona? Desarrollé, Galán Me pasó que hay gente Que se creía que había onda Cuando en realidad no la había ¿Y cómo marcaste Que no había onda? Yo lo digo ¿Cómo? ¿Qué decís? No tengo onda con vos Mirá, yo soy Mirta Que es la botellita Dale Sí No tengo onda con vos A la botella vos Ay, qué fuerte ¿Qué serio? Pero te da lástima Romperle el corazón así Es que No, me daría lástima mentir Me daría lástima Estar diciendo algo que no es No soy tan bestia así Vaso de agua frío Para mí es re difícil Para mí hay grises también En este sentido Por ejemplo Te encontrás con alguien Salí Está re buena la charla Comiste Tomaste algo Te das un par de besos Lo que sea Se da Un encuentro sexual La pasás Bien No espectacular La pasás bien Si la pasás mal No Pero no es espectacular O sea, vos no repetirías La otra persona te insiste Te escribe lo que sea Yo creo que hay un gris En el que Mirá Si querés nos vemos Para tener sexo Pero no esperes otra cosa Yo creo que eso Se puede empezar Ay, pero es horrible No sé si es horrible No es horrible Pero qué le vas a decir Mirá Estoy solamente Para que vengas a mi casa No, yo te diría Mirá Con una Nada de tragos Nada de cena De buena manera Sí De buena manera Vos podés decir Che, mirá La verdad que la pasé bien Si crece Podemos seguir encontrándonos A tomar algo A pasarla bien Pero yo ya te digo Que no va a crecer A otro lado esto Va a quedar ahí eternamente Si a vos no te molestas Si no te sentís mal Si no te haces sentir mal Contás conmigo Para cuando quieras ¿Está mal? Contás conmigo Y con el Y con Bobby Pero avísame Y con Bobby No, avísame Porque no se me superponga Porque no doy abasto No, eso es No Yo te paso Si me dice eso Y aparte ¿Por qué usas la palabra Superponga? Bueno ¿No le pasó que una vez Que arman un re plan Espectacular Con alguien Con quien querías estar Hace mucho O que te re contragusta O calienta O lo que sea Y venías capaz De una racha De que no pasaba nada Y se te da con alguien Que querías estar Y ese día Después te aparecen Otras propuestas Que decían Ay Dios Todos juntos O nada O todos juntos Mirá Yo estaba enamoradita De un pibe De otro país ¿Enamoradita? Enamoradita De un pibe De otro país Y justo vino Por una semana La música La música Perdóname ¿La menstruación o...? No Vino él Sí, claro Por una semana Y un día No sé Se fue a visitar Al primo O lo que sea Y me cae El pibe Que me veía Viendo Hacía un tiempo Y Lo invité A mi casa Y al otro día Vino el otro Bueno Pero en el medio Te bañaste Para mí bañarse Para mí bañarse Es como resetearse Y las sábanas Limpiar todo Claro Porque a mí me pasó una vez Es más complicado Cuando tiene pelo largo La persona No Y todos los pelos En el piso Porque yo tengo pelo corto Ponerse Al otro día Te está sacando pelos Sí, olvidate No, yo soy No, no Yo soy re diabólico Cuando No siempre Obviamente Ay, vos seguro Que pasás el rodillito Ese de pegamento Por todos lados Yo tengo Para los perros Ay, no No, no Pará Fuera broma Me pasó una vez Y ya nos vamos Mauro Me pasó una vez Que Estaba saliendo Con alguien Pero no era una Relación de noviazgo Era como un Chongueo exclusivo Rubio o maracha Se había hablado De Chongueo exclusivo Rubio a la persona Nos veíamos Como todos los sábados Todos los sábados De hecho nos veíamos En el medio Se me cruza Con el eclipse Otro planeta Una morocha Espectacular Que digo No me la puedo perder O sea, se me está dando Me está dando bola Me está tirando onda Ella encima Cosas que nunca te pasan Pero a vos sí Te pasan esas cosas No, no, no Soy más mentiroso De lo que realmente me pasa Pero en ese momento Me había pasado en serio No, te estás haciendo Lo humilde Porque yo veo a tus DM En ese momento Me había pasado en serio ¿Cómo que ve los mensajes? Es porque yo le cuento Es una amiga Magana le muestro Además confío Ciegamente en vos Te lo digo en serio No soy muy confianzoso Yo con la gente Pero no sé Me caíste bien Bueno La morocha La morocha Sí Que se iba de viaje El domingo El domingo Bueno, buenísimo Vamos a ver el domingo A mí me ayuda A limpiar el departamento Una chica que viene Los viernes Eli Un beso a Eli Que es una genia total Confianza ciega Creo que es a la persona No es nuestra Eli No Eli buena onda Eli buena onda También de acá Bueno Viene el viernes Limpia todo Perfecto El sábado No me encuentro Con la morocha Espectacular Le dije que vine a casa Todo espectacular Todo buenísimo El domingo Se daba la cita concreta Con la chica de siempre Sí Y no tuve tiempo De limpiar todo De un día para el otro Porque ya No tenía la posibilidad De cambiar la sábana Soy medio vago también No te lavo un plato Rosy No te lavo un plato Limpié lo justo y necesario Pasé la aspiradora Lo justo y necesario Pero hay pelos Que se esconden Entre la cama Y la mesita de luz Es tremendo ese espacio Y que se ven Cuando el sol pega En determinado horario del día De manera ¿Cómo se llama? Transversal Transversal No, cuando cae en diagonal En el rayo del sol Que se ve el polvillo Suspendido en el aire También viste Ese horario de la tarde Bueno El domingo viene la chica Siempre Con la Bueno Todo como siempre Todo espectacular Se queda a dormir Porque había mucha confianza Domingo Lunes Ese lunes no trabajaba Yo no estaba todavía en intruso No, despertamos tarde Dos, tres de la tarde Tengo la muy mala idea De levantarme E irme a duchar Y ella se queda En la habitación Haciendo fiaca ¿Viste? Puedo levantar Puedo abrir la persiana Levantar el blackout Sí, manejate Levanta el blackout Y entre la cama Y la ventana Una madeja de pelos Morochos Morochos Largos Gruesos Potentes De extensión encima Seguro que eran La chica La chica que se iba de viaje No era argentina Tenía un pelo Más grueso Más Más latino Más latino Soy Karina Olo Una cantidad de pelo Impresionante Y escucho Mientras cierro la canilla Y estos pelos Ay, Dios No son tuyos Se me corta la respiración a mí, eh No son tuyos, me dicen Y no, claro Se empieza a desesperar A ver Levanta la cama A ver Se empieza a ver la ropa Tenía ropa blanca Todos los pelos pegados No Se ve que en la cama También había pelo Claro A ver, a ver Para el revolcón En el piso del living Volaban los pelos también Con él Abro la ventana Y volaban pelos No Quiste, la pérdida de pelo fuerte Mira, el tío Cosa Mucho pelo ¿Se lo cortó? Tenía mucho Tenía una cabeza gigante Tenía mucho pelo Tenía una cabeza gigante Te empomaste al final Tenía una cabeza gigante Pelo, 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 pelo Y ahí en un momento me preguntan Dale, contame la verdad ¿Quién vino? Para eso siempre tenés que tener primas Amigas No hay problema Le dije, no, escuchá Les digo Adiviná ¿Qué respondí? Adiviná A ver si me conoces ¿Qué fue Eli? La verdad Era obvio Escuchá Tenía tres opciones Para responder ¿Cuáles? El y una Lo que pasa es que la red es ubicado Decirle Eli, que es la chica que me ayudó a limpiar Pierde muchos pelos Era loco Bueno, la última que limpia también sus propios pelos Claro Era como raro Era raro, era raro ¿Vos no conocés a mi hermana? Le digo Mi hermana Florencia Le digo Ahora que se hizo estos peinados nuevos Se hizo el alisado Se ve que el químico le quemó el cuero cabelludo Empecé a hablar como si supiera Sí Y le digo Está histérica, pobre Flor No, y le dije Y se quedó a dormir Porque Porque yo había metido alto verso Porque supuestamente No había estado en mi casa La noche anterior Supuestamente tenía que hacer otra cosa Y le digo Y le dije a mi hermana ¿Viste cómo es esto? Le digo ¿Querés venir? Estaba mal ya con su marido Estaba mal Le digo Venite acá Si de paso te quedás en el departamento Respiró la chica que estaba conmigo Hizo una toma de aire Casi como si se tirara al fondo del mar Hacer buceo Sí Creo que no me creyó Pero no hizo ningún tipo de reclamo ¿Sabés lo que dijo ella? Para adentro suyo Yo te lo voy a decir Hashtag elijo creer Dijo ya está ¿Cómo sería para adentro? Esta no la voy a No ¿Cómo? No Porque Y ahí venía el perro Ahí venía el perro Que entendía lo que Que no te lo iba a decir a vos Pero ella adentro suyo Quedó pensando Bueno Ya está O sea No lo haría de nuevo No lo haría de nuevo Eso fue en otra etapa mía Yo estaba muy equivocado Mirá como se vende No, no, no lo haría de nuevo No lo haría No, ahora limpiarías bien No, no, no No lo haría de nuevo Ahora está Eli viene todos los días Quiero decir algo No puedo estar Estoy en una etapa Te lo dije fuera del aire Sí No puedo estar con dos personas Está real En el corto plazo Hay algo de mi energía Y la energía del otro Claro, no quiero que todo este basado en mí Que me parece que no está tan bueno Me está pasando eso Para mí es maduración Creo que sí O estás sintiendo el intercambio de energía Que hay en la relación sexual ¿Saben lo que me hizo cambiar de punto de vista? ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.